Ok muchachitos y muchachitas, bienvenidos, bienvenidas al día número 2 de Playoffs del Masters Coliseum. Comenzamos en Babylon en la parte inferior derecha, ser de color azul representando a Basilisk desde Finlandia, el Ecerral. Y en la parte superior izquierda, ser de color rojo representando a la escuadra de Shopify Rebellion desde Alemania, el Slam Ball. Bueno señores, tenemos un match muy pero muy importante, muy importante porque en este mejor de 5 se decide quién se queda y quién se va. Recuerden que el formato de Playoffs es doble eliminación, ayer Serral perdió 3 a 1 en contra de Clem, así es que cae al lower bracket. Y Lambo, al ser tercero de su grupo, en la fase de grupos obviamente, pues pasó, o sea pasó a la siguiente ronda, a la ronda de Playoffs, pero en el lower bracket, la cual es más peligrosa porque ahí vives o mueres. Entonces pues vamos a ver este ZBZ, recordando que a Serral le cuesta mucho trabajo el ZBZ y lo hemos visto en Gamers 8, lo vimos en las finales de World Team League en contra de Solar, que también Solar lo dejó completamente desarmado, sin ningún mapa a favor. Así es que definitivamente Serral tiene un reto complicado con el Zerg, pero también hay que tener en cuenta que Serral y Lambo se han enfrentado solamente una vez en este 2023. Y eso fue en la ESL Master Summer en Europa y Serral le puso un 3 a 0 a Lambo. Entonces de alguna manera pues ahí hay como 50-50, mitad y mitad de probabilidades, al menos en mi punto de vista. Está jugando contra Serg, pero a Lambo ya le ha ganado 3 a 0. Lo único que yo podría ver viable aquí es de que Lambo en este lapso de días se haya puesto a entrenar de una manera increíblemente fuerte contra Serg, para así tener posibilidades de avanzar en el bracket y de ser así Serral quedar descalificado en este Master's Collision. Solamente así, señores. Solamente así. Y pues bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que están llegando aquí a Twitch. Muchas gracias por estar viendo desde temprano, 5 a.m. 5 a.m. aquí tempranito. Ahí al buen Mapt, al buen Diablo1000 y a todos los que están llegando. Muchas gracias por sintonizar el canal. Vamos a ver ahí, tercera base por parte de ambos. Los dos jugadores bastante fuertes, pero recuerden que Serral, en la tabla de Aligulac, es el actual número 1. Es el player número 1. Y Lambo no, Lambo está en el top 21. Así es que hay una enorme diferencia en el standing de Lambo y Serral en estos momentos. Los dos van para Belling, van para Belling y Serling, eh. Los dos van para Belling y Serling. Seguramente después transición, Cucaracha, Ravager. Lo cierto es que Lambo está teniendo todo el principio de posicionamiento. Ya con los Onix también peinando la zona ahí en la parte de abajo. Van visualizando y ahora ya va transicionando Serral, eh. Serral ya va transicionando a directamente Roach Warren. Y para eso se va a tener que ayudar de este tercer hatchery. Vamos a ver que esto probablemente no lo sepa Lambo. Ah, sí, ya lo sabe. Ya, ya lo sabe. Alcanzó a pasar. Alcanzó a pasar y vio las dos edificaciones. Vio el tumor, vio el nido de Wetsis. Y pues bueno, también consecuentemente Lambo hace lo mismo. Transicionando directamente a Roach Warren. Que es digamos la parte más convencional del juego ZBZ. Serling, Belling, Transición, Cucaracha, Ravager. Así es que solamente ha sido un juego de scouting. Estar scouteando, scouteando, scouteando. Viendo qué sí tiene, qué no tiene. Estamos viendo como que Serral muy jalado hacia atrás. Es decir, Lambo está teniendo toda la iniciativa de juego hasta el momento, obviamente. Ir viendo todo lo que tiene. Pero Serral ya también parece que en estos momentos ya está tirando más creep hacia el frente. Teniendo ocho cucarachas en producción. Así es que no se precipitó con Serlings al inicio para ir a hacer scouting pertinente. Sino que ahora está teniendo ya la participación activa en el juego. Ahora sí ya se está yendo completamente hacia el frente. No se sentía seguro hasta no tener las cucarachas. Y eso es justamente lo que está haciendo. Vean nada más ahí como ya está llegando. Tenemos los Belling explosivos por parte de Lambo. Y bueno, Lambo se está asegurando de que esos Belling no nazcan. Pero sorpresa. Llegan en la retaguardia todas estas cucarachas. Las damas y caballeros son... ¡Wow! Son quince Serlings los que tiene Serral. Ocho cucarachas. Mientras que Lambo solamente tiene ocho Serlings y una cucaracha por timing. Serral ahí se está poniendo bastante bien. Quizá no tuvo el principio de juego con los Serlings. Pero ahora con las cucarachas sí que lo está teniendo. Entonces Lambo esto es defender o morir. O va a quedar muy mal. Va a quedar muy mal con todas estas cucarachas que siguen aquí presentes. Y los Belling ahí siguen detonando. Prioridad de daño ahí a las últimas cucarachas. Última Reina también. Serral ahí mostrando una muy buena ofensiva. Y no solamente esa ofensiva sino también posicionamiento del mapa. Ya prácticamente está abriendo ahí una brecha. Son pocas las cucarachas que le quedan ahí a Lambo para defender. 87-79 de Supply. Y no obstante también va a caer la tercera base. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! La tercera base completamente destruida. Esto es un golpe súper fuerte en contra de Lambo. Lambo igual está trayendo dos cucarachas más. Una Reina más. Sigue droneando. Pero pues el daño se hizo señores. El daño se hizo. Serral consecuentemente ya está trayendo también ahí upgrades. Sigue teniendo droneo constante. Vienen también dos overlords más por si acaso. Así es que yo creo que el ataque no va a cesar hasta que Lambo quede completamente ahogado. Hola Laturn. Saludos bro. Bienvenido. Estamos recién comenzando el día número 2 de Playoffs de este Masters Collision. Recuerden que aquí el que pierda este bloque de mejor de 5 queda descalificado del torneo. El torneo termina el día domingo señores. El día domingo me parece que vamos a tener solamente dos bloques el día domingo. Las finales del Upper Racket y las grandes finales que va a ser al mejor de 7. Todo eso va a ubicar ahí a esta Reina señores. Otra Reina que se le cae ahí a Lambo. Ya son 5 Reinas que se le caen a Lambo. Y aquí viene Serral ahí con este Overseer. A darse cuenta de todo lo que tiene ahí en la parte de arriba. Ahora va a entrar a la base natural señores. A ver vamos a ver la visión de Serral. Esta es la visión de Serral señores. Igual se muere con la Reina pero vio lo suficiente. Hola Primal. Saludos bro. Muy buenos días. Estamos completamente en vivo. Recuerden que tenemos 25 segunditos de delay. Así es que yo me encuentro en el futuro. Pero bueno no importa. No importa, no importa. Aquí andamos con todo el hype. Vienen otras 11 cucarachas ahí para Serral. Teniendo en cuenta que son casi 60 trabajadores los que tiene cada uno. Tanto Serral y Lambo. Pero fíjense nada más la agresión que se está prestando ahora. Son 22 cucarachas defensivas para Lambo. 46 ofensivas para Serral. Y se dan cuenta cómo se estuvo agrupando. Cómo se acomodó ahí Serral. Sigue empujando. Ya está dentro del grip. Parece que esto es GG señores. Ya no hay nada más que hacer. GG. Well played. Serral toma el primer punto a su favor. Hoy va a ser un día muy pero muy rápido. Pero bueno señores. Royal Bluth. Parte superior derecha. Ser de color azul. Representando a Basilisk con un punto a favor. Él es Serral. Y en la parte inferior izquierda. Ser de color rojo. Representando a la escuadra de Shopify Rebellion. Desde Alemania. Él es Lambo. Bueno. Pues fue un primer partido. Muy veloz. Muy dinámico por parte de Serral. A lo mejor al principio fue como muy pasivo. en lo que transicionaba del Bailing Nest a Roche Warren pero definitivamente su poder de producción, su rapidez de producción y posicionamiento en el mapa fue desastroso para Lambo Lambo en el momento en que perdió el tercer hatchery en el que empezó a perder las reinas de una manera consistente el juego se cayó por completo no hubo mucho en realidad lo que hizo Lambo de hecho a partir de que las cucarachas llegaron del otro lado del mapa y tumbaron el tercer hatchery Lambo pues prácticamente no pudo hacer nada lo más que hizo fue matar un Overseer pero fue lo único fue lo único intenso que formuló Lambo Hey Kioto, saludos, buenos días Alexander ¿Cómo estás hermano? ¿Madrugaste hoy? Sí, hoy madrugamos, 5 de la mañana completamente en vivo aquí en este día 2 de playoffs el torneo poco a poco se va acabando señores recuerden que mañana tenemos a los ganadores del día de ayer en la parte de arriba del racket y el viernes no hay transmisión el viernes descansamos el viernes todos, todos descansamos el sábado y el domingo continuamos hasta la gran final Warrior, ¿cómo estás hermano? muy buenos días, gracias a todos los que van saludando gracias a todos los que van entrando aquí al stream no olviden darle follow al canal señores, no le olviden a ese poderoso botón de follow para que la aplicación les avise cuando estemos completamente en vivo transmitiendo este tipo de torneos hermosos de Starcraft 2 vamos a ver quién tiene la rapidez si Lambo o Serral en este mapa calculo que también va a ser un partido súper súper rápido fíjense ya también ahí Serral dándose cuenta llegando del otro lado a observar que es lo que existe también Lambo hace lo mismo Lambo del otro lado ya también anda picando ahí a la tercera de Serral están haciendo exactamente la misma build casi en el mismo timing y digo casi porque Serral lleva ligera ventaja en producción del nido de Wetsis gracias Kioto gracias Kioto bro saludo y provechito ahí con tu mate con tu mate che yo en algún momento probé mate hace un par de años en el 2017 o 2018 tenía muchos amigos argentinos aquí en México y probé el mate y definitivamente todo un arte hermano todo un arte el mate así es que provechito disfrútalo y sobre todo también disfruta la transmisión en español aquí oficial de este torneo internacional es digamos como un mundial chino es un mundial chino encargado por la gente de S y Boy y todos los sponsors chinos cuyos nombres solamente es E1 el río y todos los demás pues si está cañón pronunciar el nombre porque está en chino pero bueno esa gente noble trayéndonos lo mejor del mundo también en StarCraft 2 les recuerdo que ya también este fin de semana y el que sigue vamos a tener mucho StarCraft 2 se viene la Guardi TV Royal Korean se viene la Home Story Cup o sea vamos a tener demasiados eventos de StarCraft 2 y después de todo eso vamos a tener el evento de Pig el festival de Pig 4.0 o sea más StarCraft 2 señores probablemente el de Pig si lo casté los otros dos no lo sé pero ya hablé con Pig y probablemente si casté el festival y por tiempos la Home Story Cup y el Guardi Royal Korean ese probablemente no pero estoy viendo si sí ya lo pondré ahí en las redes sociales para que sigan la transmisión oficial en español y si no pues bueno vamos a tener que verlo todos en inglés el dulce hermano el mate dulce fue el que me gustó me gustó un poquito más la verdad es que no sé mucho de mate solamente me lo dieron a probar me tomé uno pero nada más pero nada más pues bueno seguimos viendo producción constante por parte de ambos se arral con tres trabajadores más respecto ahí a Lambo y Lambo al parecer va a tomar toda la iniciativa de juego aunque sea con una cantidad menor respecto a Serral en el mapa anterior pero igual lo está haciendo porque sabe de la capacidad tan letal que tuvo Serral en el mapa pasado así que vamos a ver aquí cuánto cuánto se puede alzar Lambo parece ser que Lambo no Lambo parecía que se iba a ir hacia el frente pero mejor se regresa fíjense a Serral Serral está droneando 10 trabajadores de a una hermano 10 trabajadores de a una así que eso lo va a seguir potenciando muchísimo y también por supuesto está teniendo overlords ya Lambo está transicionando directamente ahí a Spira lo cual podría ser un punto muy muy bueno pero también es arriesgado porque está implementando demasiada bueno va a implementar demasiada plata en creación ahí de mutas mientras que Serral sigue potenciando su capacidad de de trabajadores de cucarachas de tecnologías y de creed hola Mark ¿cómo estás bro? saludos me encantan los recitales y el evento en general en algún momento me encantaría poder asistir pues sí estaría lindo que en algún momento pudiéramos todos asistir acá a este tipo de de festivales pero bueno el de pig pues no es presencial el festival de pig va a ser completamente online al igual que este pero bueno es lo que hay de Starcraft 2 hasta el momento sí exactamente las Homestory Cups han sido muy 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 buenas muy muy épicas demasiado épicas donde Raynor pues ha tenido el agrado de ganar pero Raynor ahora está jugando este torneo también de hecho Raynor viene en el siguiente bloque en contra de Dark así es que manténganse en el asiento señores porque hoy es un día repleto de Serks Lambo Serral luego viene Dark en contra de Raynor luego viene Solar en contra de Hero que sería nuestro tercer bloque a partir de ahí yo creo que empieza lo épico porque el ZBZ siempre suele ser muy veloz súper veloz vean nada más ahí a Lambo ya sorprendiendo a Serral con estas mutas adiós ahí al Overlord vamos a ver qué tanto daño puede ejercer aquí el jugador de Shovey Peribellion compañero de Bion y Scarlet que por cierto Bion se encuentra en el Upper Bracket Bion juega mañana en la parte de arriba del Bracket en contra de Clem así es que vamos a tener un Terran contra Terran bastante épico vean nada más ahí Serral intentando defender la periferia de su cuarta base Lambo ahí pegando con Cucarachas Ravager las mutas ahí en la parte de arriba sigue creando más y más unidades Serral ya tiene ahí a su favor también Hidras vamos a ver cuántas Hidras tiene tiene 11 Hidras completamente a su favor contra 8 mutas que tiene Lambo 26 Cucarachas y en el caso de Serral tiene 31 Cucarachas completamente a su servicio sin mencionar los trabajadores que en este momento son 66 para Serral 68 para Lambo el problema aquí es de que Lambo se le ve muy activo a diferencia del mapa pasado se le ve súper 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 activo muy dinámico sobre todo por las mutas que llegaron pues antes pero en tecnología hay más hay más a favor de Serral se dan cuenta son 5 tecnologías que tiene Serral a favor mientras que Lambo únicamente tiene 2 pero recuerden que Lambo ha estado invirtiendo en Spira en mutas en más Cucarachas para poder de alguna manera tener esa ese balance de ejército tierra y ejército aire vamos a ver ahí a Lambo poco a poco se ve obstaculizado primeramente ahí por la reina luego por las esporas wow si mañana Avion juega señores mañana Avion juega me parece que va a ser el primer partido ehm Terran contra Terran señores va a estar buenísimo ay 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 ve nada más ahí como se está cerrando espacios va cerrando espacios Serral no señores Serral está completamente gigantesco con todas estas las cucarachas con todas estas sidras y aparte las tecnologías que vienen el poder enterrarse bajo tierra ahí con las cucarachas luego los aumentos musculares para las sidras uff le va a dar todavía una potencia de pelea todavía más fuerte vamos a ver aquí a Lambo quiere tirar la hatchery a como de lugar la hatchery está en números rojos recibe transfuse logra hacerlo logra hacerlo muy bien ahí por parte de Lambo y ahora va directamente contra las reinas oh wow pero yo creo que Serral ya también está imprendiendo el contraataje poco a poco las reinas ahí van dándole sustento Serral ya va llegando ahí con todo lo que tiene chicos y chicas recuerden Serral tiene mucho más poder tecnológico y ahora sí se va a aventar con todo no lo va a perdonar las mutas tienen que regresar a defender esto porque si Lambo no defiende esto definitivamente va a estar en problemas 62 trabajadores iguales en army también están iguales en números 138 a 134 y ahora va bajando iban parecidos wow no fíjense nada más cómo están tratando a Lambo lo están bajando y al mismo tiempo le sigue pegando en la entrada de la base natural ya son 10 kills 12 kills en contra de de Lambo no señores se le está cayendo también el poder aéreo 200 maxiado por completo aquí Serral contra 171 de Supply General y va bajando y sigue llegando Serral sigue llegando y señores si esto sigue así exactamente tiene que traer toda la la insistencia defensiva bien ahí por parte de Lambo salvando el pellejo pero Serral ya tiene aquí a las cucarachas completamente enterradas van a llegar ya son 25 trabajadores muertos ya no se compara el poderío que tiene 36 que tiene Lambo a 62 que tiene Serral es una gran diferencia más las 15 que vienen ahí en producción para Serral o sea vienen otras 15 a pesar de todo esto que ya tenía Serral vienen otras 15 y el daño sigue cayendo sigue cayendo en contra de Lambo Dios fíjense las unidades perdidas Lambo tiene un total de 129 con 12.300 recursos totales perdidos mientras que Serral tiene 8.749 es un punto de diferencia muy muy grande así que Lambo aquí va a aventar todo lo que tiene tiene que ganar el engagement cueste lo que cueste al menos ahí Lambo tiene el más 1 de caparazón los dos están en el más 2 así que ahí hay una ligera ventaja que tiene Lambo en resistencia pero pues Serral tenía mucha más cantidad de poder de fuego y aparte trabajadores al pasar el tiempo que había tirado de Lambo GG well played Serral toma el segundo punto a su favor y en la parte inferior derecha ser de color rojo representando a Shopify Rebellion el es Lambo recuerden que Lambo fue sustituido por Oliveira Oliveira decidió no participar en este torneo entonces se le dio la posibilidad a Lambo de venir a jugar acá sí yo siento que yo siento que esa sustitución de alguna manera nos deja en claro la capacidad de juego de Oliveira que no ha estado jugando para nada bien de hecho en la última War Team League no sé si se acuerden para los que nos vieron en vivo DRG le ganó 2 a 0 a Oliveira DRG que es un jugador que es promedio o sea regular o sea su promedio es como muy regular a veces juega mucho a veces no juega nada y aún así DRG le metió 2 a 0 y pues bueno con eso con esos dos puntos en contra pues fue fatal para la escuadra de Dragon KC Gaming la cual no calificó para semifinales no calificó para semifinales en la última War Team League así es que definitivamente el performance de Oliveira dejó mucho que desear y yo me imagino que también por eso no quiso venir a participar aquí donde están los mejores del mundo literal y por eso se le dio su spot a Lambo no lo sé con exactitud Kioto no sé exactamente por qué Oliveira no vino aquí a participar lo único que sabemos es de que Lambo tomó su lugar ok cerral se acerca vio lo suficiente se hace para atrás es un principio de juego otra vez muy similar el mismo timing droneando trayendo sterlings overlords y las mejoras de sterling ojito que este es un mapa un poquito más reducido así es que los combates pueden ser todavía más constantes más rápidos yo siempre he dicho en el ZVZ en este mapa el primero que lleve la iniciativa generalmente gana generalmente gana el juego y ojito ahí con cerral ya Lambo lo vio Lambo sabe perfectamente el planteamiento de juego sabe que viene una tercera muy rápida pero está muy expuesta y es la del gas vespeno rico me alegra que Lambo esté participando sí la verdad es que después de Intellectual Masters yo creo que en todo el mundo no solamente aquí en Latinoamérica hemos concluido que pues Oliveira brilló en las finales mundiales las ganó obviamente y de ahí no se ha visto absolutamente nada seguimos viendo a un Maru súper intenso obviamente también a un cerral muy 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 contundente inclusive a Reignor ganando el Gamers 8 150 mil dólares hace un par de semanas atrás así es que sí no definitivamente fue yo creo un golpe de suerte que tuvo Oliveira ojo ahí ya con la velocidad de los Serlings ya Lambo leyendo completamente a su rival entrando hasta la cocina hermano y los dos vienen a Bailings los dos vienen a Serlings Bailings pero la diferencia es de que Serral al tener su tercera base completamente funcional con el gas espeno rico se va a dar el lujo de traer la Roach Warren así es que la posibilidad de combate va a ir creciendo poco a poco allá a bien para Serral y se me informan por interno que Shelby iba a tomar el cupo pero estaba ocupado por el Lambo sí claro sí de hecho esa es la noticia oficial Shelby de Perú iba a jugar en lugar de Oliveira porque los dos son Terrans uy ve nada más ahí la explosión pero al final vaya Shelby tuvo un compromiso familiar donde Lambo tuvo que sustituirlo pero sí señores esencialmente el indicado iba a ser Shelby será por la presión de ser un evento chino Oli no participó te digo Warrior no quisiera decir algo que no es verdad y algo que no que no tengo la información al 100% pero la verdad es que si no no está aquí Oliveira él decidió decir GG porque por performance y los puntos semanales de la Kung Fu Cup Oliveira sí alcanzaba a estar aquí como clasificado y sin embargo no lo hizo el Gamers 8 fue un muy buen evento a nivel de Intellectual Masters de hecho a mí me gustó más castear el Gamers 8 que cualquier BlizzCon GCL Intellectual Masters que haya casteado en toda mi carrera déjenme decirles que esta última Gamers 8 que me tocó castear al lado de Bond no se compara no se compara a cualquier otro evento que haya casteado antes de verdad de verdad de verdad me encantó el Gamers 8 no formó parte del circuito mundial de StarCraft 2 es decir no daba EPT Global Points pero la cantidad de dólares que dio señores ni en una GCL se veía eso así es que fue un gran evento uy ojo ahí con Serra que ya poco a poco se está proyectando del otro lado del mapa señores sigue habiendo producción constante por parte de ambos 61 trabajadores versus 50 que tiene Lambo es una tremenda diferencia también a este punto del juego y fíjense ya empiezan a llegar ahí los bailings de Serral señores pum 8 kills esto se acabó ya esto definitivamente ya se acabó no veo como Lambo pueda sostener este partido no solamente por la pérdida ahí de trabajadores sino por ya la recurrencia que va a tener Serral en cuanto termine sus cucarachas y sus tecnologías no hermanos esos Serralings que se escondieron y mutaron a bailings le están dando un tremendo daño a Lambo fíjense ahora si Serral ya está teniendo ahí toda su composición ofensiva ¿cómo estás máximo? saludos buenos días dice hoy es un jugador que depende mucho de sus estados de ánimo pues no lo sé hermano yo lo conocí mucho antes antes de que ganara Intellection Master yo lo conocía desde hace dos años antes o todavía más antes se hacía llamar Time oh que buena por parte de Lambo ahí Lambo tratando de pelear de la mejor manera posible nada más que aquí Serral tiene tres reinas tiene las tres reinas ahí en retaguardia yo creo que esto ya es desesperación por parte de Lambo no aventarse hacia el frente matar o morir ya no tienen mucho que perder no pues ya GG well played resistencia absoluta Serral tomando el tercer y último punto a su favor 41 trabajadores se quedó Lambo y Serral se quedó con 60 un punto de diferencia muy pero muy grande segundo match del día Ancient Sistern comenzamos en la parte superior derecha Serra de color azul representando la escuadra de Dragon Kaiji Gaming desde Corea el Sdark y en la parte inferior izquierda jugando como Protoss de color rojo representando la escuadra de Basilisk desde Italia actual campeón de Gamers 8 él es Raynor bueno pues así lo así lo así lo ven señores Raynor se le permitió jugar con su Protoss esto no es nuevo esto no es nuevo en realidad el año pasado hicimos un torneo que se llamó la Gladiators Cup en donde Raynor en los playoffs justamente en la gran final ahora que recuerdo fíjense nada más en la gran final el que fue un mejor de 7 le tocó enfrentarse contra Dark nada más y nada menos que contra Dark fue un mejor de 7 súper intenso los 7 mapas se jugaron y a pesar de eso pues Dark logró ganar el primer lugar pero le costó bastante a Dark el poder el poder vencer a Raynor con su Protoss o sea para haber jugado los 7 mapas de una manera tan intensa quiere decir que Raynor estaba a la altura de Dark con su Protoss y fue una fue una final bastante intensa ya recuerdo esa final exactamente Raynor en contra de Dark pero con su Protoss así es que este es un mejor de 5 y aún así Raynor se va se va a apostar a su Protoss en el canal de Bond vi un Raynor contra todos pero no le fue muy bien probablemente haya sido otro encuentro porque el el Protoss contra Ser que les estoy contando de Raynor Dark del año pasado fue en un evento de Alpha X que se llamó Gladiator's Cup y allí Raynor jugó de una manera épica épica o sea increíblemente épica eficiente muy aguerrido pero al final pues no 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 pudo ganar al final el Dark superó su Protoss pero bueno ahora ahora en el día de hoy pues Raynor nos va a mostrar quizá un nuevo gameplay y Raynor y Raynor está jugando con su todo señores viene Stargate va a aperturar Stargate vamos a ver ahí qué tanto puede hacer se mete ahí el Serling el primer Serling y esta es una apuesta grande señores porque recuerden que aquí el que pierda el mejor de 5 queda eliminado del torneo entonces yo siento que quizá Raynor debe de estar muy confiado de su juego Protoss contra Serg porque de otra manera no veo cómo utilizaría esto o sea no veo cómo utilizaría esto es un gran riesgo que está tomando bueno pero también hay que considerar que él acaba de ganar 150 mil dólares en el Gamers 8 así es que es demasiada plata señores así es que se puede dar el lujo de se puede dar el lujo de decir bueno vamos a trolear un poco vamos a trolear un poco porque el premio para el primer lugar en este torneo son 16 mil dólares que es una buena cantidad no estoy diciendo que no pero pues bueno de alguna manera Raynor con esto y con lo que ha ganado en Homestory Cups en lo que ha ganado aquí y allá pues bueno creo que se puede dar el lujo de intentar algo nuevo Dark ganó la KSL Summer Slam exactamente el sábado recuerden que Dark se coronó como primer puesto ganándole a Maru los 7 mapas se jugaron en la gran final lo recuerdo con mucho cariño porque me tocó castearlo soy parte de esa organización de KSL así es que sí señores lo recuerdo como si fuera ayer esa victoria de Dark de hecho la victoria de Dark en la KSL fue la venganza de la GSL recuerden que Maru y Dark se enfrentaron en las finales de GSL temporada 2 y Maru le puso un 4 a 2 para que después un par de semanas después o bueno de un mes después Dark le arrebatara la victoria en la KSL en la KSL Reynord tiene para vivir unos años y dedicarse a jugar lore mientras así es sí entonces por eso estamos viendo este juego este juego ahí por parte de Reynord tiene fíjense nada más tres oráculos que van que van dirección ahí a la base de Dark las dos adeptas van en la parte superior izquierda pero híjole aquí puede meter meter buen daño si se lo propone vamos a ver perfecto ahí por parte de Dark cerrando poco a poco los espacios pero al mismo tiempo está produciendo ya su tercer nexo ahí el buen Reynord tercer nexo así es lo cual significa que va a ser un juego bastante económico en el que pueda tener ahí acceso Reynord y yo de lo que recuerdo Reynord le gusta jugar mucho a Coloso le gusta jugar mucho a Coloso y Blink Stalker por supuesto así es que vamos a ver hasta dónde va a llegar todo esto señores ahí adiós a la reina a la primera reina fíjense ya la primera víctima fuerte en contra del Zerg van dos trabajadores muertos un Overlord seis Zerlings una reina y en el caso de Reynord un trabajador y una adepta se sigue proyectando de buena forma aquí Reynord manteniendo el control todo el control posible y fíjense Dark uy Dark va a usar la vieja con viole una macro hatchery aquí directamente en su base principal lo cual va a significar más poder de larvas y yo siento que va a ser un millón de Zerlings Bailings con refuerzos de Ravagers u Carachas pero de igual forma pienso que Reynord puede tener ahí su juego sincronizado con con Sentries es decir poner un montón de Force Fields y protegerse de todas las embestidas que seguramente le va a mandar dar con Zerlings y Bailings si Reynord está jugando con su Protoss fue tolerado por la administración de hecho no sé si vieron ahí en el chat que les mostré aquí dentro del juego que los chinos dijeron Reynord podría cambiar de raza a Protoss lo cual está completamente permitido le deja revelación señores y se nos va a venir también ahí a juego de daño en área Reynord está empezando a optar por archivos templarios lo cual significa primeramente Storms y después absorción de daño ahí con los arcontes me gustaría ver alguna vez a Serral con otra raza será un dios también con las demás no lo sé hermano yo pienso que no lo haría mal pero no sé Serral como que lo veo muy fijo en Serg ahí quedaron atrapados únicamente tres trabajadores ya se vienen las tormentas de los altos templarios pero bueno ahí teniendo fíjense a ver vamos a ver tiene 78 trabajadores ahí Dark tiene 15 overall lo cual le va a permitir traer una muy buena cantidad de cucarachas adicionales adicionales a lo que ya tiene aquí Dark así es que se va a aventar completamente hacia el centro señores hacia el centro al corazón de la tercera base ahí tenemos el Foron Cannon poco a poco también le sigue cerrando los espacios Reynor viene a investigar qué es lo que lo que está ocurriendo 75 trabajadores para Reynor 78 para Dark Dark está manteniendo todo el posicionamiento ofensivo posible ¿se dan cuenta? no solamente está tirando el creep a la parte central del mapa sino que se sigue desplazando arriba abajo obligando a que a que Reynor no esté en un punto 100% concentrado y esto podría ser la expertise de Dark atención que viene directamente al corazón de la cuarta base bling hacia adelante prioriza daño y pum va para atrás para atrás ahí a todos los Zerlings aquí el detalle es de que Dark ya sabe cuál va a ser el principio de juego y por eso trata de desubicarlo atacando siempre a dos frentes oh vienen los Bailings vienen los Bailings priorizan daño allá a los High Templars y por el otro lado también vienen las Cucarachas y los Zerlings vamos a ver prioridad de daño allá al Arconte sigue empujando Dark con todo lo que tiene ya también se hace presente la primera Storm Dark está empujando con todo lo que tiene señores 16 Cucarachas son las que tienen en estos momentos Reynor tiene nueve Stalkers cuatro oráculos y dos Zillots no definitivamente esta cuarta base se le va a caer se le va a caer y esto es un win para Dark más lo que viene todavía no hay carga de Zillots todavía no hay carga de Zillots y vienen ahí en la retaguardia más y más y más y más Zerlings no sencillamente taponeado ahí el buen Reynor yo me imagino que si este partido lo pierde tendría que jugar Zerg porque otro punto en contra estaríamos a Match Point y fíjense toda la capacidad de producción que sigue teniendo Dark vienen otros 30 Zerlings 3 tecnologías al mismo tiempo más humores otra Hatchery y apenas Reynor está posicionando su cuarta base una vez más como ven señores se nos muere aquí Reynor o podrá resistirse lo mejor que podría hacer son con los con los Arcontes o con los High Templars del otro lado ya está incursionando ahí con los Zillots las tormentas ya también se hacen presentes señores y señoritas las tormentas vuelven a caer ahí lo mejor que puede hacer Reynor es antrincherarse para que los Veilings no tengan un radio de área todavía mayor y bien hacia atrás pero los Fueron Canos quedan completamente apagados vienen más y más mejoras ahí por parte de Reynor vienen los escudos vienen las Glaives pero Dark ya está más allá de la mitad del mapa en el Creep como se darán cuenta aquí sí poco a poco Reynor está está siendo está siendo violentado violentado todo el tiempo a todos los frentes vean nada más ese Surrounding papá ese Surrounding por parte de esos Zerlings oh que buena hermano que buena que buena y pues Reynor definitivamente esto es resistir o morir resistir o morir porque las Cucarachas y los Ravagers están pegando con absolutamente todo recuerden que Dark tiene el Tier 2 ya y bueno los Veilings ahí buscando todos los trabajadores posibles no se le salió de control Dark se salió de control Reynor no tiene absolutamente nada que hacer al menos en este perímetro fueron 22 bajas las que recibió en trabajadores lo cual nos deja 75 a favor de Dark 57 para Reynor uy le faltó nada para que ese Nexo cayera adiós al Nexo no pues aquí no 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 forma de que pueda resguardarse rompiendo ahí el la edificación y aparte se está dividiendo a dos frentes señores no va a haber mucho que pueda hacer ahí toda esta lluvia de ácido corrosivo el centro de Cibernética pues completamente destruido hace rato y pues bueno aquí se está tratando de defender a como pueda ahí el jugador Reynor pero yo siento que si pierde esta cuarta base la de acá la de acá acá abajo ahora sí ya el partido se acaba este es el pilar fundamental de sustentabilidad de Reynor por ahora esto de acá esto de acá esto de acá poco a poco se va secando como se darán cuenta fíjense el valor del ejército el valor del ejército de Dark en minerales es 3000 de 4000 1650 de gas de Speno y el de Reynor es de 3375 y de gas de Speno 1500 no señores vean nada más toda esta cometida de Bailings adiós ahí al nexo y también seguramente adiós a todos estos trabajadores Reynor se ha rendido GG Dark toma el primer punto a su favor y en la parte superior izquierda protos de color rojo representando a Basilisk desde Italia con 0 puntos hasta el momento el es Reynor exactamente tiene 150 mil dolaritos guardaditos así es que en realidad el perder pues digamos este torneo pues quizá no signifique tanto entonces yo creo que por eso dice bueno si jugamos protos y avanzamos que genial y si no no hay problema igual me preparo para los siguientes torneos para el festival de oh bien proxy proxy hatchery por parte de Dark señores ahora Dark va a ser el que va a estar trolleando y aquí Reynor igual se puede dar cuenta a ver vamos a ver esto es lo que sabe Reynor no vio jugueteo por parte de algún trabajador intentando posicionar su segunda base ahí no lo puedo creer esto puede ser un juego súper veloz fíjense este es el rango de visión de Reynor y no tiene absolutamente ni idea se viene la Spamming Pool para mi que Dark tiene traumado a Reynor pues eso se verá ahora señores pero como digo es un torneo grande o sea si es un torneo grande pero pues digo Reynor tiene 150 mil dólares en la bolsa del Gamers 8 de hace un par de semanas a lo mejor ni siquiera todavía se los pagan o a lo mejor se los acaban de pagar y por eso dice bueno pues vamos a jugar con protos vamos a hacer la novedad en el torneo si avanzamos que genial si no no hay problema dinero no me va a faltar entonces definitivamente se puede dar esos lujos el buen reino esta Bill Order ya la he visto mucho la vi mucho en en esa L Open Cup de Asia de hecho Darksel ejecutaba mucho a Classic y Classic se moría aquí Reynor ya vio el creep ay estuvo a unos segundos de que los Zerlings de hecho ya los Zerlings se metieron papá hay dos Zerlings que se han metido completamente hasta la cocina y no hay nada que pueda defender acá Reynor más que con todos los Proofs no, no lo vio a tiempo no, no lo vio a tiempo o sea empezó a ver el creep pero pues ya ya tiene dos Zerlings adentro o tenía dos Zerlings adentro de todas maneras esas espinas en la cara hermano en la carita papá no hermano no se le caen se le caen los dos Stalkers que están ahí de resistencia y se acaba el juego de hecho sí es el único que tiene Reynor esos dos Stalkers y bueno por supuesto las dos baterías esas baterías le van a dar muchísimo apoyo pero Dark quiere acabar el juego aquí por eso les digo también al parecer Dark quiere trollear no, ya se le metieron los Zerlings acá lo van a alejar de donde están las baterías las espinas van a seguir pegando no hay protección para las baterías así es que bueno señores esto creo que ya se va a empezar a tornar en un color muy complicado para Reynor y ni siquiera va a tener el Warping no, si es que mala onda y de Dark de negado el portal de transposición o el Warping así es que va a tener que transposicionar lentamente esos dos Stalkers extras más Reynor se niega a morir ahí Reynor se le mueren dos Stalkers solamente uno hizo Reynor solamente uno señores ay que triste que triste Reynor debe de haber jugado su Zerg adiós al último que fue de ahí de la entrada adiós adiós a los Pylons pues ya señores no hay nada que hacer no hay absolutamente nada que hacer yo creo que también Reynor anda trolleando o sea a ver mátame mátame hasta el último Stalker adiós viene viene el Bailing ya con el Bailing quiere asegurar juego ya para matarlo de una manera super cruel vean nada más le va a aventar toda la explosión en la cara no quisiera ser Reynor tiene una batería atrás pero Reynor no sabe lo que se le avecina aquí viene va a ser doloroso aquí con los Bailings si los Ewing no lo matan los Bailings sí ya basta hermano GG well played Dark tomando el segundo punto a su favor y estamos a match point si las partidas están demasiado rápidas demasiado precoces sí así es y la de Serral y Lambo fue muy veloz y esta serie ya está a punto de acabarse también fíjense vamos a ver qué hora es son apenas las 6 de la mañana y vamos a empezar la tercera serie de 4 o sea esto se fue súper veloz señores pero bueno señores comenzamos en Babylon tercer y posible último mapa de esta serie parte superior izquierda ser de color azul representando a Dragon KC Gaming a Match Point el S-Dark y en la parte inferior derecha ser de color rojo representando a Basilix por fin jugando con su Ser campeón de Gamers 8 el S-Raynor bueno vamos a ver si aquí Raynor se toma las cosas mucho más en serio sería mega épico imagínense empezó con sus las dos primeras partidas con su protos las pierde luego empieza a jugar con su Serg las gana empata el marcador y le da la vuelta te imaginas entonces ya ahí podríamos confirmar que Raynor estaba al 100% trolleando a Dark primero gáname gáname no hay problema juego con mi Serg y adiós eso sería muy frustrante y hasta cierto punto podría ser ofensivo para Dark de que solamente te reíste de mí los dos primeros mapas me trataste como a tu pendejo y de repente llego con mi Serg te meto dos puntos igualo el marcador te doy la vuelta y adiós descalificado eso podría ser una una posibilidad pues sí la verdad es que sí lo veo como posibilidad honestamente sí sí lo veo como posibilidad no sé ustedes qué piensen si la replay se van se van se van agregando día con día por ejemplo lo que hoy estoy casteando en no sé en unas cuatro o cinco horas las actualizo en el drive igual las de mañana igual termino de castear y como las cinco o seis horas ya deberían de estar actualizadas ahí en el drive así es que todos los que son suscriptores del canal chequen su link porque día con día verán las nuevas partidas que se están casteando ok dice será será que que dice ahí será que reynor viene tan confiado contra dark es lo que les digo señores es lo que les digo es posible que reynor esté tan confiado que por eso trolleó a dark con su protos dark se va a quedar pensando toda la noche en eso sí exactamente porque recuerden que en corea ya son como las ocho o nueve más o menos entonces aquí dark para estar tranquilo tiene que ganar y ya miren ya ganándole este mapa no importando cómo ya ganándole este mapa reynor ya no va a ser una amenaza en el torneo quedará eliminado al igual que lambo el primer eliminado del torneo en esta fase de playoffs es lambo cayendo 3 a 0 en contra de serral pero ahora lo más probable es de que sea reynor qué buen servicio dice mero sí bro sí tratamos de dar el mejor servicio posible ojo ahí con dark uy se va a precipitar rápido a dos bases señores a dos bases dark va a tratar de hostigar a reynor con el juego de mutas mientras que reynor se está preparando con juego de cucarachas y como se darán cuenta ninguno ha posicionado su tercer hatchery hasta este momento reynor lo va a hacer reynor está posicionando su tercer hatchery y en este caso dark no pero aquí importante reynor no tiene visión de la espira que se viene por eso le está cerrando el paso ahí con las con las reinas dark ya sabe de la tercera así es que ya hay información importante ahí para oh la va a ver sí que la va a ver así te quería agarrar puerco reynor sabe perfectamente del juego que se viene ahí a favor de dark y no solamente eso que sobrevivió por completo el overseer o el vigía supremo lo sabe lo sabe por completo reynor dice hola enki querido recién llego 9am en buenos aires aquí son las 6 de la mañana hermano es muy temprano todavía aquí en méxico pues sorpresa pues la verdad es que no 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 ya sabíamos muchos sabíamos que el resultado entre cerral y lambo iba a ser satisfactorio para cerral así es que pues te digo lo único que hemos tenido es 2-3 a 0 a favor de cerral en el match anterior ok fosa de infestación ahí por parte de reino y bueno al mismo tiempo dark también posiciona su tercera y cuarta base por si acaso para tener mejor sustentabilidad económica así es que se vienen las primeras mutas señores las primeras mutas vamos a ver el conteo de unidades son 7 mutas a favor de dark 9 cucarachas a favor de reino aquí el detalle es de que va a obligar que las reinas estén cazando aquí a las mutas y también invertir plata en todo lo que son las esporas perdón señor estuve tomando un poquito de agua aquí a dark le conviene mantener ocupado todo el tiempo del mundo aquí a reino para que reino no se aviente del otro lado y le cancele la cuarta o le tire la tercera así es que aquí toda la presión que pueda seguir haciendo dark es un super 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 win y de hecho lo va a cedear completamente a pura muta ya vienen otras 8 más podría ser un juego parecido a lo que hace en contra de protos es decir mutas temprano y ya después a partir de que tenga fluctuando las 4 hatcheries bien cimentadas en gas vespeno y en minerales traer una composición de full 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 muta es decir hasta llegar inclusive hasta 35 mutas de hecho dark una vez llegó a 42 mutas en contra de classic eso fue en una liga coreana de starcraft 2 en una edición de liga coreana fue una cantidad absurda de mutas y tal parece que en estos momentos va a intentar llegar a algo similar teniendo en cuenta que ya tiene el más 1 de ataque aéreo está investigando el más 2 entonces tiene sentido potenciar todo su ejército con tecnología tier 2 y una cantidad abrumadora literal abrumadora de mutas así es que vamos a ver cómo se sigue llevando esto señores consecuentemente también reynor va a ser el counter ya está empezando a traer los aumentos musculares masa de ahí de hidras y reynor estaba jugando con protos de hecho las dos primeras partidas señores reynor jugó con protos y la verdad es que se murió de manera casi instantánea por eso ahora reynor está jugando con su ser intentando levantar el marcador reynor jugó a protos y dark solo necesitó jugar con una mano estuvo muy cagado dios fíjense sigue trayendo más mutas hay 20 mutas 23 mutas en el campo de juego y aparte también va a tener ejército terrestre y dark es decir va a intentar borrar mesa con los bailings vamos a ver que en el caso de reynor reynor tiene 23 cucarachas 3 winfestors y 8 reinas esos winfestors pueden ser una gran ventaja para reynor a la hora del combate para ralentizar ahí a las mutas el problema es que si dark se divide en diferentes grupos de mutas va a ser todavía más difícil ahí para reynor y está perdiendo las gaseras buena por parte de dark en realidad muy muy buena reynor sencillamente se tiene que quitar de ahí y es mucho tiempo en contra del mineo para el jugador italiano también las esporas muertas todas las edificaciones yo creo que reynor no está jugando en serio la verdad es que no veo a reynor jugando como dios manda lo veo muy pasivo lo veo como muy como decirlo muy tranquilo para la situación que es la situación que es es que esto es un partido de eliminación del torneo o sea ni siquiera es del torneo en hidras tiene solamente cuatro hidras señores se dedicó a hacer más cucarachas que hidras y bueno ahí se está estrellando con los durkers muy bien muy bien ahí por parte de reynor previsualizando eso pero las motas se siguen multiplicando y vienen otros catorce bailings señores háganme el maldito favor así que vamos a tener poder aéreo y terrestre para el buen dark los bailings siguen explotando por aquí por allá se le están metiendo con todo atención ahí tenemos fungal ahí tenemos fungal buena por parte de reynor también tenemos bomba parasitaria simplemente es dividir ahí a las unidades que están completamente dañadas todos los bailings explotando muy buena por parte de reynor en realidad 188 de su play general a 177 y al parecer reynor está intentando retomar el vuelo al menos en este último engagement y por qué jugó con protos reynor porque se lo permitieron simplemente porque se lo permitieron vamos ahí los bailings con toda la velocidad uy si logró impactar señores 15 kills de a una 15 kills de a una así es que reynor no le queda de otra más que irse completamente hacia el frente y aquí lo va a encerrar señores será que así se muere reynor en el torneo si yo creo que si yo creo que ya no va a tener mayor poder de resistencia y el jugador de color rojo las mutas siguen pegando prácticamente no hay nada que pueda parar su ejército aéreo solamente un par de hidras ah bueno y las reinas la reina los había visto perdón las reinas ahí si lograron holdearlo pero pues ya fue un daño muy 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 constante de trabajadores para reynor sin mencionar que va a empezar a perder las hatcheries wow no si están tratando de atrapo al pobre reynor ese dark siendo completamente un loquillo pero bueno de alguna manera tenía la opción de jugar ser siempre tuvo la opción de jugar ser pero él no quiso y esto ya es decisión de él los venins ahí priorizando daño a los lurks que estaban en el frente sigue avanzando reynor con todo lo que tiene se sigue estrellando con los venins las mutas siguen pegando priorizando daño lógicamente ahí a las hidras 145 de su play general a 153 89 trabajadores para dark 57 para reynor y es que los combates están pues entrando aquí en este punto en específico aquí han sucedido la mayoría de los combates épicos de este tercer y posible último mapa reynor está tratando de potenciar nuevamente todas sus hatcheries teniendo en cuenta que está vulnerable en trabajadores 57 89 su poder de ataque lo veo bien la verdad es que no lo veo tan mal con esa combinación con los lurks en la retaguardia todas las reinas ahí al unísono o sea las reinas le están dando un gran sustento ahí a reynor y también las hidras mientras que dark solamente está quedando la mayoría mutas esto puede ser un cambio significativo para el juego del italiano 161 de su play general a 174 y bueno ahora reynor se está mostrando del otro lado pegándole al corazón de la economía son 5 kills 5 kills y a pesar de que dark tiene más bases el poderío de reynor se está viendo imparable vienen 4 ultras ahí para dark ay pierde la hatchery wow queda completamente supply block y reynor aquí con poco hizo bastante y no manchense hermano vamos a ver si lo va a lograr quitar de aquí en medio está predominando por completo reynor ya vienen los ultra ya viene un ultra solamente es uno contra el mundo ya vieron ya se le cayó uno ya llegó el otro ahí en la retaguardia pero aún así es ahuyentado por todas estas hidras no hay nada que pueda hacer con esta aglomeración de reynor parece ser que si reynor sigue empujando se va a llevar el partido con pocos trabajadores en relación a dark y simplemente por composición señores simplemente por composición pues tiene el más 2 y de hecho nada más tiene el más 1 de armadura y el más 2 y con eso está resolviendo el partido maldita sea ya fueron 15 trabajadores ya fueron 15 trabajadores en contra de reynor vamos a ver cuántas hidras hay son 22 hidras ya es notable todo esto 21 cucarachas y 4 lurkers así que señores creo que este es el el principio eh para el marcador de reynor es posible que reynor se lo lleva aunque hay demasiada economía todavía a favor ahí de dark vamos a ver si se va a resistir a perder aquí el jugador ser de color azul el poder de las hidras señores y fíjense hay más tecnologías para dark en relación a las que tiene reynor más trabajo bueno ya no tantos trabajadores ya la ventaja de trabajadores notable ya la perdió dark son solamente 62 trabajadores para dark y 58 para reynor dios este comeback de reynor si se debe de haber muerto hace rato reynor pero ahora ya con este comeback del jugador italiano ya lo veo muy difícil veo muy difícil que se pueda mantener a menos de que haga una gran distracción solamente así pero ya no veo como se pueda recomponer de buena forma porque fíjense reynor está 194 de supply general obviamente esto es más supply de army que otra cosa son 131 de army contra 88 que tiene dark en trabajadores y de hecho ya también en trabajadores le dio la vuelta 66 de reynor contra casi 50 de dark no este partido ya se acabó este partido ya se acabó reynor se debe de haber muerto hace miles de años atrás y creo que ahora la va a pagar aquí por completo dark y ahora también con víboras no señores se le cayó por completo al buen dark y yo creo que dark lo sabe sabe que tenía el tercer punto a su favor prácticamente en el bolsillo y lo dejó ir y lo dejó ir bueno al menos el partido se extendió no fue un partido de 7 minutos ya está haciendo un partido de más de 15 entonces eso ya es algo ahí tenemos perdón tenemos ultras ahí en la retaguardia pero hay un millón de lurkers vean el posicionamiento de los lurkers señores esos lurkers resolviendo el partido GG well played reynor toma el primer punto a su favor parte superior derecha ser de color azul representando a dragon kaisi gaming todavía match point él es dark y en la parte inferior ser de color rojo representando a la escuadra de basilisk con un punto a favor él es reynor ok quien dice quien dice quien apoya esta moción yo siento que ahora si ya tiene posibilidades y la confianza como para empatar el juego un 2 a 2 y que dark no duerma esta noche que dark se quede completamente dando vueltas en la cama diciendo la tenía la tenía y la dejé ir casi casi exactamente calixtr de hecho algo así yo también pensaba el cambiar de raza no es como lindo el jugar con otra raza que no es la tuya es válido por los administradores pero en realidad es también así como oye brother pues no me jodas no es convencional el cambiar de raza o sea porque por ejemplo en gamers 8 no lo hizo todas sus partidas las jugó como ser y en este caso pues se da el lujo de cambiar de raza entonces la verdad es que es como una especie de exceso de confianza quizá de burla pero es permitido porque no lo está haciendo como tal no lo está haciendo de manera súper 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 directa pero yo también pienso lo mismo el no jugar con tu raza convencional no está tan bueno pero sin embargo si insisto si la administración lo permite pues se vale a mí de todas maneras me pareció más grave lo de Clem el de no dar la mano pero de igual forma también lo de Reynor no es como una práctica buena en cualquier deporte sea Starcraft sea no sé entonces sí como que el haber visto que Reynor jugó con su protos es decir chale o sea chale y no no es polémica Calixtra en realidad no es o sea no no es una a lo mejor si es polémica pero no es polémica en mal gusto sabes o sea lo que tú estás mencionando es algo que muchos muchos tenemos en cuenta de no jugar con su raza principal es como una especie insisto exceso quizá de confianza y como hacerle un guiño al rival de decirle mira con mi raza que no es la principal te voy a ganar pero tengo entendido que no lo vio es que esa es una polémica hermano independientemente si lo vio o no lo vio digo Clem no es el primer torneo profesional en el que participa o sea sabe perfectamente que desde hace muchos años atrás la gente cuando gana va y saluda a su contrincante o simplemente le dice bien jugado como sucedió en Intellections Masters es una práctica que los profesionales se entiende que saben porque lo han hecho y lo han visto no por algo están ahí entonces si Clem sabía que él perdió sabía inequívocamente que lo iba a ir a saludar Reynor aparte también estamos hablando de que las estaciones de batalla están abiertas no es como en GCL que es dentro de una cabina y aún así y aún así los rivales ven que la puerta se abre y saludan al ganador entonces eso no es excusa señores no es excusa Clem a lo mejor se dio cuenta después de que es una mala práctica y para no manchar su imagen se escudó diciendo es que no lo vi pero no señores no nos hagamos pendejos o sea si eres profesional si estás en una escena profesional se entiende que lo ves o se entiende que es lógico que te vaya a saludar más si son amigos ojo ahí ya le tiraron la base ahí a nuestro querido Dark Dark se las está viendo muy negras otra vez saliendo ahí a Spira señores esto se ve feo para el jugador de Dragon Kaiji Gaming se ve feo porque Raynor va a tener tres bases funcionales y Dark acaba de perder la tercera base pierde cucarachas pierde dos Serlings parece ser que esta serie se va a empatar y la composición de Raynor en el partido pasado fue muy sólida teniendo ahí a esa millonera de hidras teniendo esos lurkers tenía menos trabajadores pero su composición sencillamente ganó el partido ¿qué pasó con Clement que aquí no le dio la mano a Raynor en Gamers 8 Clem descalificó a Maru y después le tocó jugar contra Raynor y Raynor le puso una buena paliza y Clem yo creo que por la frustración no quiso darle la mano hizo como que no lo vio pero por Dios dijeras Clem es su primer torneo grande presencial pues dices bueno a lo mejor no sabía o no lo esperaba pero señores esa práctica se hace desde la quespa eso se hace desde hace años que los jugadores que son vencidos reciben la felicitación o el saludo deportivo del victorioso entonces que no me vengan con eso no me vengan con eso porque si eres pro sabes todo lo que implica ser pro o sea ser pro no es miren la definición de ser profesional no es tanto de que ganes todo el tiempo y de que vayas a torneos grandes y los ganes y que sea tu profesión el hacerlo el ser pro también implica la actitud la visión y el espíritu competitivo de cualquier deporte no estoy hablando nada más de Starcraft 2 o sea entonces señores si eres un jugador profesional y si eres profesional en algo que haces tienes por entendido todo lo que conlleva ser profesional entonces por eso señores para mí eso no es no lo vi simplemente no lo quise saludar por mis huevos ¿por qué? porque estoy encabronado y ya se acabó y es válido es válido pero señores estaba estaba en el torneo más grande de Starcraft 2 inclusive más grande que una GCL como para hacer eso entonces no me vengan pero bueno señores vamos a dejar de lado un eso no sé cómo salió el tema vamos a regresar aquí al partido en donde Dark está a un paso de ser empatado fíjense nada más ahí como Reynor sigue checando por completo todas las periferias sigue viendo que el Creep está teniendo ahí problemas como para prosperar las mutas de Dark ya también están llegando del otro lado ahí también hacerle frente tirando todos los tumores posibles ya se está juntando más y más la millonada de cucarachas ahí a favor de Reynor de hecho Reynor va arriba en su play general 175 contra 153 de Dark es que en que Reynor cae mal estoy completamente de acuerdo bro completamente de acuerdo hay mucha gente que te puede caer mal en cualquier ámbito competitivo laboral pero si eres pro si te dice ser un jugador profesional de Starcraft 2 no puedes hacer eso no puedes no debes porque el ser pro también es imagen entonces insisto no hay excusa al menos no hay excusa profesional excusa de niño claro que sí si eres un niño baboso si eres un niño mimado y te portas así pues bueno es entendible pero si te dice ser pro de Starcraft 2 o pro de lo que sea y haces eso no hay justificación alguna de verdad no hay ninguna aunque Reynor sea chocante no hay justificación alguna vean nada más ahí la defensa de Reynor señores hablando del rey de Roma Dark definitivamente no puede entrar no puede entrar hacer ahí el daño pertinente ya los dos están maxeados los dos tienen la misma cantidad de trabajadores 70-70 pero fíjense nada más Reynor como abre la puerta para tener mejor acceso oh a dónde vas hermano oh trataba de cerrarle el escape ahí a Dark Dios qué buena señores de verdad qué buena resistencia estamos viendo aquí por parte del italiano y realmente están hackeando por completo a Dark están haciendo pasar un muy mal trago del otro lado ahí Reynor también pegando por aquí por allá empiezan a caer los trabajadores de Dark poco a poco son 70 contra 63 no señores esto sería terrible para Dark de verdad sería un trauma irreversible en esta noche para Dark si llegara a quedar descalificado de este torneo porque para mí el haber jugado protos es como troleo así de vamos a jugar protos a ver qué sale no señores 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 poco a poco va empujando más y más y más 192 supply general a 178 Dark poco a poco recobra fuerzas y está peleando arriba de la rampa señores esto puede ser importante también para Dark al menos darle un respiro en lo que se va recuperando hay que tener en cuenta que Reiner está jugando a 4 bases Dark también le está jugando a 4 bases pero en cuestión tecnología ah también están iguales justamente están iguales con el tier 2 de ataque y el más 1 de caparazón Dark ahora sí ya lo ve un poquito más molesto quiere terminar con esta pesadilla no quiere ser la burla de que perdí dos o bueno ganó dos juegos contra protos pero perdió los tres contra ser no ya estamos viendo mayor recurrencia por parte de Dark fíjense nada más como sigue llegando se está encargando del flanco izquierdo ahora va con el flanco derecho no se quiere bajar de la rampa porque obviamente sabe lo bien que le hace estar arriba de la rampa y se vienen otras 16 cucarachas por parte de Dark así es que lo único que necesita es tiempo en lo que llegan los refuerzos y ahora sí acabar con esta pesadilla toda la lluvia de ácido señores toda esa lluvia de ácido corrosivo sigue pegando por aquí por allá no señores aquí Reynor probablemente ya se esté despidiendo del torneo ahora sí porque van a llegar los refuerzos de Dark y ni Dios Padre lo va a poder sacar de aquí le va a tirar la base la cuarta base señores la cuarta base la cuarta base está todavía ahí de pie llegan los refuerzos de a poco ahí por parte de Dark sigue empujando el coreano y ahora sí la venganza es dulce señores estuve con un pie al empate pero con estos refuerzos probablemente ya pueda decir GG tranquilamente se le están acabando las resistencias de ahí al jugador Reynor 145 de su play general a 122 y siguen llegando más y más y más cucarachas vamos a ver ya lo agarró ya lo esquinó por completo lo único que le queda son dos reinas por ahí siguen llegando ahí las cucarachas Reynor lo sabe y por eso se retira 58 trabajadores para Dark 63 para Reynor pero a quién le importa dice Dark sigue pegando con todo ese ahínco posible hey Javiel bienvenido bro esta es la segunda serie del día estamos casi por finalizarla después de esto nos iremos a a Corea giro en contra de Dark digo giro en contra de perdón de Solar Dark es el que estamos viendo ahora exactamente el Lambo fue eliminado por Serral 3 a 0 en la primera serie exactamente aquí un par de lurkes le vendría de maravilla aquí al buen Reynor pero pues bueno en este caso no los va a ver así es que aquí es defenderse ese ácido le partió a dos reinas en un solo instante vamos a ver cuántas reinas le quedan aquí le quedan 3 a cada uno no de hecho ya se le murieron otras otras reinas ahí al buen Reynor no ya esto ya definitivamente se acabó yo creo que esa cucaracha fue del otro lado para ver qué es lo que tenía qué es lo que sigue teniendo ahí Dark pero ya va a recibir ataques a dos frentes señores yo siento que ya Reynor con esto está eliminado del torneo ahora sí que por listo va a decir ahí el buen Dark si no es por el lado derecho va a ser por el izquierdo y si no le va a hacer sándwich ya vienen 11 mutas ya vienen 11 mutas por si acaso para poner la cereza del pastel 13 mutas en construcción 5 cucarachas más ahí por parte de Reynor entonces a lo mejor puede que se siga resistiendo con los Ravers y las cucarachas pero ya con las mutas definitivamente no va a poder holdear ya que solamente tiene una reina Reynor solamente tiene una reina y con una reina no detienes todas estas mutas es que el GG es inminente señores de verdad es que siento que el GG es inminente ya llegan las mutas es destruir la reina y definitivamente GG es una buena aglomeración todavía la que sigue teniendo Reynor pero recuerden estamos hablando de sustento de 4 hatcheries versus 3 únicamente que tiene Reynor el ácido corrosivo le sigue cayendo en la cabezota al pobre Reynor y ahora sí GG Dark tomando el tercer y último punto a su favor Reynor y Lambo los primeros eliminados de estos playoffs a la izquierda ser de color rojo representando la escuadra de On-Site Gaming desde Corea el es Solar y en la parte inferior derecha Protos de color azul representando la escuadra de Dragon KC Gaming también desde Corea el es Hero bueno pues vamos a ver qué es lo que sale en este tercer match del día muy buenos días a los que van llegando 6.42 de la mañana todavía sigue siendo muy tempranito bueno pues ahí están las apuestas señores ahí están las apuestas para este nuevo duelo vamos a ver si se va a llevar el partido de buena forma un partido largo un partido pues bien constituido y yo creo que sí porque Solar y Hero también se han enfrentado muchas veces en Open Cups y en KSL y definitivamente es todo un espectáculo la mayoría de veces ha ganado Hero sobre Solar pero también Solar de cuando en cuando le ha podido arrebatar series completas ahí a Hero entonces definitivamente siento que este que este juego que es muy importante porque es Love of Racket va a tener que tener un muy buen paso un muy buen paso porque de otra forma va a suceder lo de Lambeau o lo de Raynor que son los dos primeros eliminados de los playoffs del Masters Calisium y regresando un poquito con Raynor vaya cómo decirlo sí ok fuiste campeón mundial de StarCraft 2 eres el actual campeón del Gamers 8 pero vaya estás jugando en un Lover Racket quizá jugar con Protoss de una manera más confiada algunos pensarían en mi opinión pues quizá sea viable si estás en el Lover Racket o si estás en una fase de grupos qué sé yo pero ya en un Lover Racket contra alguien como Dark que es top 10 también de Ali Gulag al igual que tú o sea al igual que Raynor se me hizo como un vaya no es crítica simplemente es como una observación se me hizo como muy muy arriesgado muy arriesgado y quizá descarado así de tanta confianza estoy jugando al filo de la navaja y aún así jugar con una raza que no es mi principal muy arriesgado por eso digo quizá haberlo hecho en un Lover Racket pues dices bueno no hay problema me arriesgo y si las cosas no salen bien no hay problema no quedo eliminado paso al Lover Racket y en el Lover Racket pues ya juego con mi raza completa ya juego a matar ya juego a matar con las mejores de mis habilidades y a lo mejor podría ser justificable pero jugar así en un Lover Racket contra Dark la verdad a mí se me hizo muy pero muy arriesgado y las consecuencias ahí estuvieron el quedarse fuera del torneo pienso Solar ya se dio cuenta Solar ya se dio cuenta del principio de juego de Hero si le hubiera salido ese jueguito a Reynor pues probablemente hubiera sido así como la humillación total la humillación total de empiezo trolleando con Protoss estoy a Match Point y de repente voy regresando 2 a 2 y le doy la vuelta al marcador 3 a 2 pues ahí si hubiera sido algo súper olímpico pero también hay mucho riesgo pero bueno señores vamos a ver este nuevo despertar vamos a ver si aquí Hero puede hacer algo algo por la raza Protoss de momento en la parte de abajo de Playoffs en el Lover Racket hay 2 Zergs Serral y Dark y pues bueno esta es la esperanza Protoss señores la esperanza Protoss aquí con el buen Hero vamos a ver ahí para atrás es Blink Stalker Blink Stalker a 2 bases hasta el momento que está hostigando de una buena forma aquí a las reinas presentes uy no ya las cucarachas se están interponiendo es demasiada inversión ahí por parte de Hero del otro lado ya también recibiendo visitas indeseadas tiene una buena Wall ahí Hero lo importante para Hero es derribar este tercer Hatchery vamos a ver si va a lograr hacerlo señores logró bloquear el paso de Solar ahí en la entrada de la base natural Hero sigue pegando con todo lo que tiene todo el mineral esto es un Olin a 2 bases por parte de Hero Blink Stalker vamos a ver que van llegando también ahí todos los Zerlings tratando de interponerse y vamos a ver la distribución por parte de Hero tiene que hacerse para atrás hoy viene el ácido corrosivo sigue habiendo producción constante por parte de Solar en cuestión de unidades de defensa pero lo sacó del Creep está sacando por completo a Solar del Creep uy ahí se alcanzó alcanzó a pegarle por completo a estos Stalkers lo cual va debilitando poco a poco ahí a Hero y de hecho esto podría ser una muy buena defensa por parte de Solar podría ser una muy buena defensa por parte de Solecito no hay tiempo de inversión por parte de Hero para un tercer Nexo así que lo único que le queda es un último recurso que es bastante fuerte los DTs vienen los DTs vienen el Dark Shrine pero pues Solar ya está encima prácticamente de él bueno finalmente logró quitárselo de encima pero vamos a ver a qué precio fueron tres Stalkers una Adepta y en el caso de Solar una Reina tres Cucarachas 58 Cernix y un Overlord Link hacia atrás o sea él necesita tiempo Hero necesita tiempo igual a Amy creando de buena forma desde hace rato pero no va a ser suficiente porque Solar tiene un poder de creación más grande que el que tiene Hero y todavía se va a poner peor con esta cuarta base aquí las dos Adeptas llegando a la base principal ¿cuánto daño va a poder ejercerle aquí? bueno sigue manteniendo un juego de mucha presencia aquí el buen Hero con los DTs vamos a ver qué tanto va a poder lograr con los DTs y es que me parece que Hero no sabe de la base de acá abajo sí en efecto no sabe no tiene idea de la base que está aquí abajo así es que lo mejor que puede hacer es tirar toda la toda la cantidad de trabajadores posibles el Prisma hermano oh qué buena por parte del DT logró degollar a la Reina en el último instante ya fueron cuatro kills no hay nada con lo que pueda detectar por ahora ya llegó el Overseer pero está en la parte de arriba el DT también se está distribuyendo de buena forma seis, siete, ocho kills sigue habiendo producción constante intensa por parte de Solar viene Bailing Ness otros cuatro trabajadores intentando regresar a la cantidad original que tenía de trabajadores pero también hay un punto muy fuerte Solar ya sabe absolutamente todo el juego de Hero edificaciones la robótica no sabe del tercer nexo que ya está completamente de pie sin embargo el principio de composición sí que lo sabe ahí el buen Solar ¿cómo estás mi querido Freddy? buenos días bienvenido se viene la contraofensiva por parte del sol el sol brilla en Corea de noche señores el sol brilla de noche en Corea aquí el asesino de Serral por cierto para atrás hermano para atrás a ver si logra hacerlo en tiempo y forma sí que lo hace tira la hatchery hace blink hacia atrás pero ahí toda la persecución de Serlings vamos a ver interesante ahí el multitasking por parte de Hero subiendo y bajando unidades también lidiando con todos los Serlings el inmortal protegido el inmortal está completamente protegido con todos estos Stalkers hasta que llegue el momento idóneo del combate también aprovecha para destruir ese Overseer vamos a ver que ya con el paso del tiempo ha ido multiplicando más y más y más las unidades de defensa son 20 Stalkers dos inmortales un prisma de transposición más la base que ya tiene completamente a favor que sería el tercer nexo recuerden que el protos siempre es idóneo que llegue al tercer nexo para combatir de buena forma para tener explosión de gateways todas las tecnologías posibles y la transposición la transposición adecuada lo ideal para el protos es sí o sí llegar a un cuarto nexo como justamente ahora perfecto ahí por parte de Hero ¿a quién están apoyando señores? ¿están apoyando a Solar o están apoyando a Hero? la última esperanza brutos en este torneo yace en Max Pax que está en el Upper Racket que va a jugar en contra de Cure mañana y en la parte de abajo del racket la esperanza brutos es Hero así es que si Hero queda eliminado en este mejor de 5 pues la última esperanza protoniana sería Max Pax fíjense todo lo que está trayendo Solar una buena combinación Serlings Bailings Cucarachas y Ravayers vamos a ver hasta dónde va a llegar todo esto señores si es un ataque prometedor ahí para el Ser ahí tenemos tres Forfields y se mete con todo lo que tiene señores bien hacia atrás otro Forfield otros dos Forfields haciendo un cuello de botella ahí a los Bailings sin embargo sigue hostigando sigue hostigando por completo aquí solecito 167 supply general a 119 esto es resistir o morir para Hero la acometida es bastante seria bastante fuerte ahí por parte de Solar Blink hacia atrás el Inmortal está siendo asistido por esa batería no fue demasiado daño el Inmortal se muere y parece ser que aquí Hero le va a pesar bastante 12 kills los Bailings siguen detonando y los Ravagers no parecen retirarse es un daño muy muy grande el cual está recibiendo aquí Hero y no se va a poder levantar de esta pérdida y bueno por supuesto por el cuarto Nexo no es un Protoss a dos bases señores ya es un Protoss pues prácticamente frito no señores definitivamente viento en popa la composición y la economía a favor de Solar solamente tiene un Disruptor me parece solamente uno solamente uno contra toda esta manada o este enjambre interminable de Solar definitivamente creo que no hay punto de comparación a menos de que los Disruptores que vengan si logren conectar de buena forma es solamente así pero de otra forma no veo como Hero se pueda recuperar de buena forma de esto porque fíjense Solar ya tiene cuatro bases funcionales una quinta en desarrollo está cerrando los espacios de manera maravillosa ahí con esas Roaches entonces el tiempo va pasando señores y Solar se sigue multiplicando en trabajadores en total supply y pues bueno Hero simplemente invirtiendo haciendo buena inversión pero con pocos recursos lo cual pues no es costo eficiente así es que vamos a ver llega ahí la primera Nova pumba le pega ahí a las cucarachas viene la segunda Nova le pega a otro Ravayer pero el Surrounding sigue siendo potente ahí para Solecito ahí avienta una tercera Nova que es cancelada y yo creo que el GG aquí se va a ver GG well played Solar toma el primer punto a su favor Serral Hero Gumijo tenemos demasiados jugadores buenos en este torneo chino pero bueno damas y caballeros segundo mapa Altitude parte inferior izquierda ser de color rojo representando la escuadra de Onside Gaming con un punto a favor el Solecito y en la parte superior derecha Protos de color azul representando a Dragon Kaiji Gaming con cero puntos hasta el momento el S-Hero bueno pues vamos a ver cómo se va a llevar este segundo mapa recordando que si Solar logra sacar este mapa estaríamos a Match Point y entonces solamente quedaría un Protos en el torneo y ese sería Max Pax recuerden que Max Pax juega mañana en contra de Cure en el Upper Racket al igual que Bion y Clem ya tenemos también formado el tercer bloque de mañana que va a ser en el Upper Racket va a ser Serral en contra de Dark así es que Dark se va a tener que ver las caras con otro ser super potenciado como Serral y el cuarto bloque de mañana pues va a depender de este juego Solar Hero y Ragnarok en contra de Maru que es el último bloque de el día de hoy a ver hasta dónde se avienta Hiro para lograr empatar el marcador siento que esta va a ser una serie cerrada honestamente no creo que Hiro se vaya sin algún punto a favor siento que esto va a empezar a despuntar creo que va a ser un marcador muy igualado un 2 a 2 yo vaticino un 2 a 2 ahí están ya las apuestas señores apuesten 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 para meterle esto un poquito más de sabor y también para que tengan posibilidades de llevarse replay packs recientes aunque no sean suscriptores del canal replay packs de estos jugadores que están viendo de Hiro de Solar de Maru de Serral voy a poner ahí varios varios para que los puedan canquear y disfrutar de este contenido dentro de su cliente de juego yo siento que Hiro va a tener que apostarle a una composición más grande de la que tuvo en el partido pasado el llegar a juego de coloso disrupto inmortal puede ser una buena opción de Hiro obviamente sustentado lógicamente a 4 bases o más de ser posible yo siento que uno de los tropiezos de Hiro o el tropiezo más grande del partido pasado fue el tratar de ser codicioso de tratar de aventajar a Solar en cuestión ofensiva con Blink Stalker únicamente a 2 bases estando prácticamente all in durante bastante tiempo y de alguna manera Solar al rechazar toda la propuesta inicial de Hiro es cuando empezó a despuntar en el partido otras hatchery más capacidad de mineo más tecnologías y más constitución defensiva y ofensiva entonces siento que a partir de ahí el juego a Hiro pues se le empezó a desmoronar porque al no contar con un juego sólido económico de manera inicial pues es difícil llegar a ese punto donde todo Protoss quiere llegar cuando las cosas empiezan a poner mal a un juego de resistencia de daño en área entonces de alguna manera Hiro sí que intentó hacerlo posicionando hasta un cuarto nexo pero pues Solar ya también tenía recursos adicionales en donde no solamente le destruyó la cuarta base sino también la tercera dejándolo únicamente a dos nexos y ese fue el viacrucis en donde Hiro ya no se pudo levantar así es que en mi opinión siento que este juego no debe de ser tan greedy Hiro e intentar hacer un juego convencional un juego tranquilo sin precipitarse y llegar a ese led game donde quiere llegar donde siempre quiere llegar con coloso disruptor e inmortal y si en efecto ahora se dan cuenta que ya es un juego distinto ya implementó su tercera base antes que en el juego pasado ya de hecho viene Forja viene Twilight pero aquí tiene que llegar aquí el oráculo a defender a defender por completo y bueno esa tercera base ha quedado 100% edificada y se tiene que llegar Hiro a la flota de sandías esas papas que lanzan están super de a poquito en macro y la hace no necesariamente en los juegos que me ha tocado ver de Hiro últimamente en la liga coreana StarCraft 2 y en las Open Cups o sea si es como una primicia convencional de llegar a ese juego aéreo de macro gestión primeramente para llegar a ese punto es macro gestión y después llegar a la armada dorada con millones de interceptores y carriers pero Hiro es como un poquito más versátil en cuestión composición por eso dije no necesariamente Hiro también opta mucho por ejército terrestre constituido esencialmente por disruptores colosos inmortales y arcontes o en todo caso tormentas entonces es simplemente también la capacidad de sorpresa que quiere emprender a Hiro y de hecho lo va a hacer en este juego está optando por ejército terrestre casi en su totalidad ya que también va a tener unidades de soporte muy buenos a ataque a discreción con DTs entonces el juego de aéreo pues es bastante bueno es el convencional pero no necesariamente la regla y sobre todo con un jugador como lo es Hiro que es hiper mega versátil yo creo que Hiro ha sido uno de los jugadores que más me ha tocado castear de todos el año pasado y este año ha sido de los jugadores que más me ha tocado ver en liga coreana de StarCraft 2 en SL Open Cups en los torneos de Warding en los torneos de los mapas nuevos así que Hiro pues ya de alguna manera la tengo plenamente identificado en su estilo de gameplay ok vamos a ver aquí las mejoras tiene carga tiene el más uno tiene warping obviamente si el juego se extiende super 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 a super let game y estamos hablando del minuto 30 o 25 pues entonces ahí ya podemos hablar de una transición cómoda a un juego aéreo es decir empezar a traer carriers pero solamente si el juego lo permite y obviamente la economía que todo el mapa esté ocupado uy adiós ahí al primer oráculo vamos a ver que sigue obteniendo toda la información posible solamente una pasada y como estábamos mencionando Hiro está optando por composición de bahía de robótica para daño en área y por supuesto también arcontes bueno hi templars y después arcontes ay 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 ese solecito se quería meter ¿eh? ¿vieron? como quería meterse vio ahí a los hilos y dijo ni madres mejor me hago para atrás y es que ya en estos momentos Hiro está en un punto tecnológicamente pues no está mal ya está en un punto óptimo en donde va a poder pelear de buena forma de hecho ya está investigando el más dos ya no tarda en llegar y su cuarto nexo entonces como se darán cuenta hay nueve puertas a favor de Hiro o sea eso ya le llamo explosión de gateways explosión de puertas y ya cuando llega un cuarto nexo entonces inclusive va a poder jugar a doble o triple robótica es decir para para poder producir al mismo tiempo tres disruptors tres colosos o lo que él quiera ¿no? así es que ese va a ser un punto súper fuerte económicamente hablando a favor de Hiro vamos a observar hasta dónde va a llegar estos señores ya que Solar se está yendo a este empuje minuto nueve ya teniendo ahí el Bailing Ness investigando los ganchos centrífugos pero sorpresa también el Wain Hiro se avienta con las unidades de melee unidades de cuerpo a cuerpo con todas las espadas de Ayur fíjense nada más ahí la persecución muy buena por parte de Hiro en realidad vamos a ver ahí oh le están pegando ahí a su reina pero bueno ahí logró defender de a poco pero fue distracción fue distracción ahí a favor de Hiro ya que le dio tiempo para constituirse más y más y más en las unidades que estamos mencionando colosos arcontes y probablemente disruptores más tarde sí fíjense se viene otra tenemos una robótica aquí posicionada y probablemente más adelante traiga otra porque el juego a cuatro nexos así lo exige al menos tener de dos a tres robóticas funcionales así es que Maru todavía está en riesgo de quedar eliminado del torneo honestamente no creo que pierda pero a efectos de brackets está en riesgo de quedar eliminado hace poquito le ganó a Ragnarok en la KSL así es que un par de días después se van a volver a ver las caras siento que no va a haber mucha diferencia fíjense la composición tan brutal que nos está mostrando aquí Hiro una composición terrestre como habíamos denominado qué buena guarda de Stasis qué servicio señores buenos Fortfields muy buenos Fortfields para ir restando la capacidad de resistencia o de ataque también mejor dicho de ataque ahí de todos estos Serlings Veilings sigue pegando desde la retaguardia con estos Colositos Damas y Caballeros recordando que tiene el 2 tiene el más 2 tiene la lanza térmica extendida todos estos Veilings completamente destruidos los Arcontes ganando el posicionamiento ganando el combate matando 11 trabajadores y Damas y Caballeros creo que esto podría ser algo muy desastroso para Solar aunque el Supply van casi parejos 169 a 170 en Trabajadores va ligeramente arriba Hero 76 a 72 ya vienen Disruptors en producción continua hay 10 puertas 4 Nexus una robótica hasta el momento y pues bueno toda la ventaja de posición del mapa la sigue teniendo a su favor el jugador Protoss son 9 arcontes señores 9 arcontes ahí también tenemos 3 colosos en retaguardia y pues bueno que sea lo que dios quiera dice solecito vean nada más todos los Veilings quemados en un instante esto se acabó señores contra esta composición no creo que pueda hacer absolutamente nada el buen Solar va llegando por la retaguardia con un par de Zerlings pero no es suficiente GG well played Hero toma el primer punto a su favor ahí está la composición señores la composición de Hero siendo muy versátil teniendo siempre opciones antes de llegar a la armada dice vamos Hero lo están animando ahí en el chat si es que yo entiendo porque la gente se queja de que los protoss no ganan nada este es un torneo grande está catalogado en tier premier así es que es como relevante y los dos protoss que quedan ya lo mencioné Max Pax en el upper bracket y Hero acá en el upper bracket Max Pax mañana se enfrenta a Cure así es que sin duda va a ser un muy buen duelo el día de mañana vamos a tener juegos también fantásticos porque fíjense los duelos seguros es Clem en contra de Bion el primero luego el segundo Max Pax en contra de Cure el tercer juego va a ser Serral en contra de Dark y el cuarto juego todavía está en veremos pero yo siento que potencialmente podría ser Hero en contra de Maru ya que creo que Hero podría tomar esta serie y la última serie del día de hoy iba a ser Maru en contra de Ragnarok siento que igual Maru podría ganar eso y por ende tendríamos esos cuatro bloques para mañana ustedes que piensan señores que Hero si logre pasar a la siguiente fase a la siguiente ronda o que definitivamente Solecito lo destruya porque porque de ser así en el hipotético caso de que Solar logre ganar la serie entonces potencialmente podríamos ver Maru en contra de Solar ok está aperturando Stargate está aperturando Stargate ahí Hero viene Adepta este mapa igual se puede acomodar a a una apertura super fuerte de Adeptas con Glaives obviamente con acoso temprano de Oráculo vamos a ver si eso se va a hacer señores y ya se logró colar aquí el Serling una leve distracción por parte de Hero y aquí le va a ver absolutamente todo todo sabe de las dos gaseras sabe del Stargate del otro lado también Hero ya sabe de este de este segundo Hatchery que en realidad es la tercera porque la posiciono después bueno recuerden que Hero ha ganado de manera casi seguida durante todo la final del año pasado y el primer trimestre de este año nadie lo quitaba nadie le ganaba en las Open Cups más que Bion Solar se quedaba siempre en playoffs de hecho Solar era derrotada de manera continua a manos de Hero en las Open Cups de Asia de hecho Hero y Bion eran los que más primeros lugares tenían en las Open Cups durante a finales todos los últimos tres meses del año pasado y los primeros tres meses de este año Hero y Bion eran los que más primeros lugares tenían y bueno Max Packs en la parte de SLs Américas y Europa así es que sí debo de mencionar que también Hero ha bajado un poco su consistencia en primeros lugares pero finalmente sigue siendo Hero sigue siendo Hero Hero ganó el concurso de mapas nuevos por cierto Hero ganó el primer lugar en la edición anterior de mapas nuevos y en la última entonces Hero ha ganado torneos de manera constante en los últimos meses a excepción obviamente de GCLs Gamers 8 y esos pero finalmente ha sido capaz de ganar torneos así es que mi predicción sería un 3 a 1 a favor de Hero no sé por qué tengo esa sensación a pesar de que Solar también jugó de muy buena forma en Gamers 8 y en la World Team League aún así siento que Hero viene renovado para este Masters Collision porque sus composiciones si Hero puede jugar de forma tranquila y de forma vamos a decirlo forma tranquila y agresiva cuando llega al punto de 4 nexos 5 nexos es muy difícil pararlo de verdad que es muy pero muy difícil pararlo y de hecho justamente ahora viene la otra variante de composición ahora vamos a tener Armada Dorada fíjense nada más Faro de la Flota este es un gameplay que también tiene demasiada experiencia Hero y todo esto va a ser una apuesta de 3 bases al menos preliminar porque obviamente si va a querer mantener ese juego de flota o Armada Dorada va a tener que mantenerse siempre a 4 nexos perfecto y por parte de Hero logra hacer que Solar cancele su cuarta y otra vez empezar desde el inicio mi estimado solecito el tiempo va corriendo y Hero va avantajando poco a poco el nivel de producción de edificaciones como es este Faro de la Flota y su segundo Stargate ¿cómo estás mi querido Mr. Komori? bienvenido bro aquí andamos te perdiste la serie de Raynor en contra de Dark y Lambo en contra de Serral Raynor jugó con su proto señores para los que van llegando jugó con su proto las dos primeras partidas y las perdió y ya después jugó con su Ser ahí está las adeptas las adeptas tratando de hacer la primera incursión Magical perdió 3 adeptas en el caso de Solecito perdió un trabajador y 24 Serlings pero a ver vamos a ver qué es lo que sabe Solar Solar no sabe del Faro de la Flota y no sabe del segundo Stargate se vienen los Carriers así es por eso en el mapa anterior estaba diciendo que Hero es tan versátil que no necesariamente tiene que llegar a ese punto de juego de Carriers ¿no? es el más convencional sí, sí que lo es pero no es regla no al menos en Hero Hero en el mapa anterior nos mostró lo terrible que puede hacer con ejército terrestre y aquí ya lo comprueba Solar ya sabe perfectamente de los Carriers entonces como estaba diciendo en el mapa pasado Hero nos demostró lo letal que puede hacer con composición terrestre con los Arcontes Colosos y demás y en este mapa nos está iniciando ofensiva directa inicial con adeptas para después ganar todo el tiempo del mundo y empezar a traer los Carriers y acabar el juego 22 kills nada mal 24 kills ahí Solar la está pasando muy mal señores 59 de supply de trabajadores para Solar y 73 en total para Hero Solar ya va a terminar la espira y ahora sí señores Carriers aquí presentes mostrándonos las dos formas de juego que él muy bien sabe hacer no a ver nada más que acoso que acoso y solamente son dos Carriers y aparte le pone guarda de Stasis que desgraciado se vio ahí el buen Hero vienen seis Corruptors seis Corruptors sí tecnología aérea sigue droneando pero pues lleva la delantera por completo en constitución de armamento ahí Hero porque no solamente está trayendo no solamente está trayendo mejoras el Blink el más uno de armas aéreas y el más uno terrestre sino que sigue tirando Gateways sigue tirando Gateways y en algún momento inequívocamente va a tener que tirar su cuarto nexo sí porque porque el jugar solamente tres nexos no es lo ideal es digamos lo necesario al menos en este punto del juego pero para poder mantenerlo al menos son cuatro o cinco nexos solo necesita corruptores a la voz de ayer así es desde antier debió de haber tenido corruptores por cualquier cosa y tiene esto que no señores ahí tiene el counter perfecto para ahuyentar a estos corruptores por eso les decía estaba trayendo ahí suficientes puertas para tener resistencia terrestre y buen inicio de fuego como lo vimos y después la cereza en el pastel traer a esos carriers sin embargo aquí solo se está defendiendo de buena forma ahí con todas estas reinas lamentablemente se le acaba el creep vamos a ver si va a tener más y más tiempo de respuesta y hero para transposicionar unidades adicionales venga hacia atrás fíjense nada más como en grupito se va haciendo para atrás excelente ahí por parte de hero uff ya no vas a transmitir el terra en contra protos el terra en contra protos hoy no tenemos terra en contra protos el siguiente match es maru en contra de ragnarok es terra en contra de ser el terra en contra protos es mañana cure en contra de max bats hoy solamente tenemos bueno todos los días vamos a estar teniendo cuatro bloques por día vean nada más que bonito blink maldita sea ahí como se sigue distribuyendo se sigue distribuyendo muy bien ahí hero 137 supply general a 157 sigue transposicionando y esos tres carriers lo suficientemente poderosos para mantener la raya a solar gg well played hero toma el segundo punto a su favor y estamos a match point excelente excelente la combinación terrestre y aérea por parte de nuestro amiguito hero y si gaming ya match point él es hero si he visto tantas cosas aquí en la escena coreana de starcraft 2 que si les puedo decir muchas cosas con detalle algunas no algunas si si son como muy muy específicas pero otras tantas como por ejemplo esto si que si conozco a mi gente señores a hero lo llevo casteando de manera seguida pues yo creo que más de un año más de un año al desgraciado y yo estuve ahí señores hace 3000 años cuando hero ganaba todas las open cups de corea y muchas de américas de verdad que era invencible hero por eso la gente que decía es que protos no gana nada es gente que pues no sabe mucho de starcraft o que no o que no ve las estadísticas de starcraft porque starcraft 2 no nada más es nada más ver ay que gana cerral no que gane cerral cerral no 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 o sea ser conocedor de starcraft 2 implica saber de estadísticas ver probabilidades ver matches anteriores hacer comparaciones entonces entonces ahí si podemos decir ah ok no pues este brother si sabe entonces el protos si o sea el protos si no ganaba cosas grandes bueno el año pasado si ganó dos dreamhack y gsl temporada 2 ganó un protos o sea hero pero en open cups los protos reinaban señores los protos reinaban si yo se que open cups no es un torneo grande es un torneo en realidad chico pero sigue siendo parte del circuito mundial de starcraft 2 de la ept global points de la sl pro tour entonces pues si es un torneo pues de alguna manera relevante que va sumando puntos para el final para las grandes finales de intellektion masters entonces el protos reinaba por completo en las open cups tanto en américas como en corea porque en europa siempre ganan terrans casi siempre ganan terrans o de cuando en cuando un ser pero la mayoría de veces oh que desgraciado hero pero la mayoría de veces de open cups siempre ganando clem hero marine y de repente muy pero muy de repente cuando ellos no participan o algo así la gana otro jugador no en este caso max packs porque a veces max packs repite juega en europa la open cup de europa y al poco rato juega la open cup de américas pero generalmente insisto siempre la gana o hero marine o clem o sea terrans solo a mi se me traba el stream no debería de ir bien debería de ir bien el stream señores no sé no sé por qué lo dicen pero bueno vamos a seguir viendo este posible último mapa señores y ya salió ella mantarraya del vacío que es otra variante por parte de los protos que es la menos común pero sigue funcionando para ir borrando poco a poco los overlords y al mismo tiempo plantar la tercera base cosa que ya sabes solecito como estás mi querido cure estaba hablando de estadísticas precisamente cure y que bueno que llegas porque tú también sabes de estadísticas las open cups de europa lo que estábamos mencionando las open cups de europa generalmente dominan los terrans las open cups de corea y de américas al menos en estos primeros cuatro meses del año y todo lo que fue octubre noviembre y diciembre del año pasado max packs y giro reinaban es decir los protos reinaban en las open cups entonces la gente que decía no es que los protos no ganan nada o sea no ganan nada grande al menos en estos últimos meses pero el año pasado el dream hack tiro ganó la dream hack y ganó la gsl temporada 2 entonces pues que no nos digan que los protos no ganan nada porque las open cups también forman parte del circuito mundial de starcraft 2 es en menor escala pero ganar es ganar cuando dicen que están teniendo están teniendo problemas del internet hagan refresh señores hagan refresh aquí en el canal no debería de darles problemas vamos a ver ahí todavía la incursión por parte de tiro con este doble oráculo ya son 9 kills en contra de solecito lo cual pues es como un mosco que no te puedes quitar este mosco tan insensible que no te puedes quitar a ver vamos a ver el recuento total de daños fueron 9 kills 2 serlings un overload y hasta el momento giro solamente una adepta una miserable adepta es lo que ha perdido sin mencionar todo lo que ya tiene en producción aquí el buen giro en la parte de atrás yo me imagino que si se va a arriesgar a jugar un cuarto nexo para poder tener una mejor eficiencia económica y por ende más tecnología sin más poder de ataque aquí muy bien cerrando espacios cerrando espacios las únicas tecnologías es la velocidad y el warping ahí para el protos guarda de estasis solamente uno quedó atrapado vamos a ver qué tanto va a poder hacer aquí porque ya empieza a llegar las tecnologías evidentes las más fuertes al menos en esta etapa del juego que es el más uno el blink viene robótica vienen dos getways más y solar no lo va a ver señores solar se queda a mitad del camino y sigue siendo hostigado con estos oráculos santo cristo no se está adelantando muy bien aquí hero se está adelantando muy bien aquí hero metiendo mucha presión mucha presión con los oráculos para posteriormente traer un juego súper fulminante viene centro de robótica lo cual significa que van a venir colosos van a venir disruptors contra todo lo que tenga solar que ofrecer es decir no importa que composición sea si sean serlings beilings cucarachas ravagers va a tener con que responder el jugador de color azul fíjense nada más ahora ya minutos 725 ya va ahí en la parte central llegando aquí a la periferia de la cuarta base bling hacia atrás sabe que hay una buena resistencia ahí por parte de solecito pero a quien le importa toda la presión que siga ganando aquí hero se traduce directamente a tecnologías bahía de robótica y por supuesto más posibilidades de seguir transposicionando ahora ya se estabilizó si señores quien sabe que es fue como una variante del beat rate no tengo idea a que se deba eso pero pues ya estamos ok mientras no se caiga el stream creo que todo ok ¿no creen? afortunadamente y ya ahí tenemos doble robótica es lo que estábamos mencionando ¿se acuerdan que estábamos mencionando que que ya cuando se llega a cuatro nexos el protos puede jugar inclusive a tres robóticas en este caso tiene dos tiene dos robóticas para usarlas para disruptors o colosos pero la idea es tener una gran masa protos con daño en área como justamente se está preparando poco a poco giro aquí para finalizar el bloque sigue a tirones dicen ahí uff no pues no sé qué es lo que ocurra señores de verdad yo tengo todos mis controles aquí bien así es que debería de estabilizarse en un rato más fíjense nada más como giro se lo está quitando de encima no solamente con los stalkers sino también ahí con los oráculos y eso es solamente el preludio porque cuando lleguen los millones de disruptors eso sí es muy de classic no sé quién dijo ahí en el chat algo de classic pero lo de classic es traer un millón de disruptores como justamente ahora o sea un daño increíblemente grande en área vamos a ver ahí los disruptores blink hacia adelante protegiendo a los disruptores muy bien ahí giro muy pero muy bien todas las reinas completamente descuartizadas no hubo nada que pudiera hacer solecito para esto y bueno sigue habiendo ataque a multifrente ahí con todas las tecnologías del protos tiene el más uno tiene blink tiene carga tiene los disruptores tiene las novas va disparando por aquí por allá extraordinario oh esa nova completamente cancelada tenemos abducciones por parte de esas viburas las novas esa nova sí que no fue cancelada esa nova sí que no otra nova que logra impactar 121 de supply general a 157 GG igual played Solar ya no pudo sostenerse con esto damas y caballeros 3 a 1 el marcador tal y como había pronosticado bueno al menos ya esta apuesta si me salió bien ok damas y caballeros última serie del día comenzamos en Grisband parte inferior derecha Terran de color rojo representando la escuadra de on-site gaming él es Maru y en la parte superior izquierda ser de color azul representando a la escuadra de mystery gaming él es Ragnarok bueno pues ahí están las apuestas señores estos dos muchachitos se acaban de enfrentar en la KSL Summer Slam y bueno las cosas no salieron ciertamente bien ahí para Ragnarok y a los pocos días se vuelven a ver las caras aquí en el Master's y siento que Maru le va a hacer la misma la misma de siempre es decir salir a doble barraca full reaper agresión complicadísima para el ser ¿cómo ven ustedes las probabilidades? ¿cómo ven las probabilidades aquí para Ragnarok? ¿creen que pueda al menos meterle un punto? yo sigo pensando que esto potencialmente podría ser un 3 a 0 así como en mi predicción del mapa pasado o del juego pasado de Hero y Solar 3 a 1 pienso que aquí sí podría ser un 3 a 0 porque fíjense en el año se han enfrentado dos veces Ragnarok y Maru en Intellectual Masters donde Maru le metió 3 a 0 y en la KSL Summer Slam donde Maru le metió 3 a 1 a Ragnarok aún así no sé por qué siento que Maru le va a poder meter aquí un 3 a 0 o sea el punto que le metió en la KSL pues fue así como buff de milagro pero honestamente el gameplay de Maru contra Zerg sí está bastante fuerte y muy molesto porque es de los típicos de que con puro Ripper te va cancelando las hatcheries te mata reinas muy estilo Bion y esa es una de las características de este juego de hecho del juego de doble doble barraca apertura de doble barraca primeramente para cerrar espacios de la entrada de la base natural posteriormente para atraer a una buena cantidad de Zerlings y después ya sea tirar una reina o denegar por completo la tercera hatchery y aquí se le quedaron atorados los Reapers buena por parte de Ragnarok muy muy buena en realidad así es que en lugar de producir ahora Reapers porque ya se le cayeron dos ya no tiene la fuerza de antes de hecho ya también Ragnarok tiene aquí la velocidad de Zerlings lo único que le queda por hacer es tratar de tener unidades de defensa o de resistencia como lo son los Marines si quien sabe que le está pasando quien sabe que está pasando aquí con lo del stream yo la verdad es que veo mis controladores pues normales como al inicio del stream y como los días anteriores pero bueno igual ahí con un refresh podría ser y se perdieron las partidas de giro las partidas de giro estuvieron bastante buenas muy pero muy buenas ahora habrá que esperar ¿no? ¿cómo va esto? sigue habiendo mucha insistencia por parte de Ragnarok pero eso no significa para nada que vaya a ganar el partido simplemente es presión inicial mantener a Maru ocupado que es algo bastante bueno y necesario porque Maru inclusive con dos bases puede llegar a meter ahí una muy buena resistencia contra Taki for the win ¿cómo pueden los Zergs defender la salida a Reapers? pues simplemente posicionando las reinas anticipándose y oponer espinas hermano porque de otra forma o a menos que tengas velocidad ¿no? eso el único counter de Reapers es Zerling con velocidad pero de ahí a que lleguen los Zerlings con velocidad pues está complicado vas a tener que sufrir ahí un poquito por eso la salida del Terran a doble barraca es bastante efectiva como justamente estamos viendo y fíjense Maru al ya no seguir produciendo Reaper se dedicó enteramente a puro Marine puro Marine tecnologías viene doble bahía de ingeniería vamos a ver qué tanto daño le va a meter aquí con todos estos Marines damas y caballeros porque también al mismo tiempo va a terminar el escudo de combate y estamos hablando de que ya los Marines se dirigen completamente a la entrada de Ragnarok 22 Marines con Steampack y Combat Shield así es que no es cualquier cosa lo que estamos a punto de ver ay 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 adiós a este Marine simplemente Maru quería comprobar cómo estaba la entrada se da cuenta que está muy complicado y oh dios emboscada uy ahí los Marines reaccionaron en tiempo y forma siguen siendo muchos Zerlings pero aquí de alguna manera tiene que matar o morir Ragnarok porque ya también inclusive trae Bailings tiene que seguir droneando tiene que seguir manteniendo esa ventaja de producción continua antes de que Maru se logre establecer y posicionar un tercer command center ya cuando Maru posicione su tercer command center y empiece a construir médicas inclusive libertadores que se estila mucho en este mapa entonces las cosas se van a salir completamente de control es decir la ventaja va a ser absoluta para Maru y de hecho ya poco a poco está llegando a ese punto está llegando poco a poco a ese punto ya posicionando el tercer command center obviamente también Ragnarok está haciendo lo suyo está trayendo dos tecnologías al mismo tiempo sigue tirando hatcheries y sigue tirando creep aquí ya Ragnarok completamente convencido de que el tercer command center es una realidad vean nada más el posicionamiento de Maru se dan cuenta cómo se posicionó de manera que no lo pudieran encerrar ahí los Zerlings Maru consecuentemente también está posicionando tres supply depot para todavía cerrar más el espacio de ataque que pudiera llegar a tener el Zerg no obstante también destruye ahí el Overlord que lo estaba visualizando todo el tiempo y ahora sí el contraataque con médicas contraataque con médicas damas y caballeros esto se va a poner súper grave para Ragnarok si no logra sostenerse ya no debería de haber tirones aquí ya chequé bien los controles y se supone que todo está ok vamos a ver hasta dónde va a llegar esto señores vamos a ver hasta dónde va a llegar esto porque Maru está saliendo ahí con todo con todo el potencial asesino que lo caracteriza y al mismo tiempo sigue creando unidades es decir más Marines otros tanques otras dos médicas otras tres barracas y viene ahora distribuido a dos frentes los Marines aquí en el frente izquierdo y en el frente superior derecho estima hacia adelante priorizando daño ahí a todos los tumores que ve a su paso vienen ahí una buena cantidad de Bailings Pumba del otro lado también va llegando otros tumores que van cayendo y ahí Ragnarok logrando conectar a un par de Marines sin embargo a último segundo logró subir a la mayoría aquí a las médicas no ya debería de estar estabilizado mi querido Kior dele F5 y ya tengo todos los cuadros en orden ay 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 ese Ragnarok dando toda la la batalla de su vida recuerden que el sábado luchó contra Maru en la KSL en los playoffs y solamente logró un resultado de 3 a 1 esto también esto también es este este partido de playoffs es súper importante porque también significa el proseguir aquí en el torneo o quedar eliminado al igual que Lambo Raynor y Solar siendo así si Maru gana iría a a ver a Hero en el Overbracket el día de mañana probablemente andaba inestable el servidor de Twitch si yo tengo tengo delay tengo delay tengo delay de 20 segundos hola Aileen ¿cómo estás? bienvenida 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 estamos aquí en el último bloque del día entre Ragnarok y Maru mi novia proto señores ha llegado ha de estar feliz porque Hero calificó y Max Max juega mañana contra Kior así es que arriba los protos diría mi chica ojo ahí con Ragnarok Ragnarok se está metiendo del otro lado con una millonada de failings oh wow ahí si se está poniendo sabroso los golpes en contra de Maru y del otro lado también excelente por parte de Ragnarok 36 kills en un instante a favor del jugador Serg ya también tenemos sidras en el campo de batalla damas y caballeros sencillamente extraordinario el gameplay que está metiendo aquí el buen Ragnarok sin embargo Maru sigue a pie de guerra sigue teniendo todo este poder de combate chicos y chicas los tanques ahí en la parte de la retaguardia Maru está vaciando todas sus bases para llegar con toda la furia para poder castigar a Ragnarok después de todos los trabajadores que le quitó son 81 trabajadores para el Serg 33 para el Terran increíble que sea lo que Dios quiera dice Ragnarok viene de todos los frentes posibles oh wow Maru sin embargo se está haciendo para atrás pero ahí ya lo atraparon lo atraparon por completo los earnings Maru pierde absolutamente todo y esto significa GG well played Ragnarok toma el primer punto a su favor ok bueno comenzamos en la parte inferior derecha ser de color azul representando la escuadra de Mystery Gaming con un punto a favor él es Ragnarok y en la parte superior izquierda Terran de color rojo representando la escuadra de Onsite Gaming él es Maru bueno pues un punto arriba el buen Ragnarok digo no me sorprende porque eso también lo vimos el sábado pasado en los playoffs de la liga coreana StarCraft 2 donde también Ragnarok logró meterle un punto a Maru pero fíjense a los pocos días se vuelven a enfrentar y la historia se repite Ragnarok ya también con un punto digo ya es un progreso ya es un progreso al menos en este 2023 porque como les había mencionado ellos se han enfrentado únicamente dos veces bueno ya con esta sería la tercera vez que se enfrentan en este 2023 la primera vez que se enfrentaron fue un contundente 3 a 0 a favor de Maru luego fue en la liga coreana StarCraft 2 que fue el sábado fue 3 a 1 y en esta tercera ocasión pues Ragnarok va viento en popa con un puntito a su favor pero fíjense nada más este proxy marrano cochino cerdo ahí por parte de Maru proxyándolo a triple barraca señores parece que Maru ahora sí ahora sí le va a hacer saber a Ragnarok que se equivocó que se equivocó al haberle metido un punto ¿enki cuáles son las películas favoritas de las vacas? ¿las películas favoritas de las vacas? no, ni idea bro ¿cuáles son? ese Jeff Bezos tiene que contratar mejor internet para sus servers ahora sí está bien bendito Dios señores bendito Dios ahí están las apuestas y así te quería agarrar puerco dice Ragnarok Ragnarok haciendo que cancele el primero de los bunkers son tres marines contra toda esta legión de trabajadores y se le van cayendo poco a poco los marines a Maru atención que Maru no está produciendo fábrica no está produciendo fábrica tampoco gaseras no lo puedo creer de Maru bueno allá en final ojo por ojo diente por diente cuatro marines muertos dos trabajadores muertos siete trabajadores muertos en contra de Ragnarok y cuatro serlings los musicales no manchen alguien banea por favor a Kior por favor en Kira Ragnarok es un jugador que da sorpresas eliminó a favoritos sí lo sé lo sé lo sé pues yo estuve ahí cuando eliminó a Serral de Intellectual Masters pero no es necesariamente eso con Maru porque recuerden que Serral su ZBZ no es lo ideal y el Terran contra Serg de Maru pues es sencillamente extraordinario y yo me baso en estadísticas no en hechos recientes como ha eliminado a favoritos ya por eso significa que puede dar la sorpresa o sea sí puede ser pero yo me baso yo me fío más en juegos recientes y en estadísticas así es que mi predicción sigue estando ahí con Maru digo esto es un muy buen comienzo por parte de Ragnarok el meter un punto a favor está genial es extraordinario es algo muy bueno para Ragnarok ojalá que pueda romper esa maldición de quitarse esas dos derrotas en lo que va del año pero pero bueno o sea definitivamente los hechos las estadísticas y el gameplay nos dice que Maru pues podría sacar esta serie sobre todo porque el sábado como les digo los acabo de castear el sábado o sea tiene un par de días atrás que los castee y en donde definitivamente la superioridad de Maru fue más que evidente ay esos Zerlings casi se meten pero bueno señores aquí seguimos viendo en una situación apremiante para Maru ya que pues evidentemente va retrasado en relación a Ragnarok Ragnarok ya está constituyendo su tercer Hatchery y Maru todavía ni siquiera posiciona el segundo ya lo está posicionando aquí en la parte de arriba lo está construyendo aquí en la parte de arriba pero todavía no le está sacando provecho así es que esto es tiempo a favor para el jugador Zerr ojalá que el stream esté siendo de su agrado chicos y chicas estamos en el último bloque del día de hoy el bracket ya va tomando mucha más forma el día de mañana vamos a arrancar el primer partido al mejor de 5 con Bion en contra de Clem posteriormente vamos a ver a Mexpax en contra de Cure después veríamos Dark en contra de Serral y el cuarto el cuarto partido sería Hero en contra de signo de interrogación podría ser Ragnarok o podría ser Maru recuerden que el viernes no hay transmisión el viernes descansamos el viernes descansamos y el sábado retomamos los playoffs para ya el domingo cerrar la transmisión con el mejor de 7 Prince Ragnarok sigue trayendo cucarachas sigue poniendo gaseras Evolution Chamber Maru también está volando hermanos sigue produciendo a una velocidad increíblemente épica no me sorprendería honestamente que Maru gane el partido aunque aquí a Maru el terra en contra de Serral le cuesta trabajo lo vimos con Dark en GCL en las finales de GCL Maru en contra de Dark aquí Dark la composición idónea para el mapa fue cucaracha a Rabayer siento que aquí a Maru se le dificulta pero no necesariamente significa que ya por eso vaya a perder entonces si es un buen punto o bueno hay dos puntos a favor de Ragnarok este mapa se le complica un poco a Maru versus Ser y dos pues que lo atrasó que recién ahora está sacándole provecho a su segunda base y su tercera todavía no la posiciona de hecho aquí Ragnarok viene a tomar más información vamos a ver que logró sacar de información esta es la visión de Ragnarok oh si logró destruirlo después de todo el desgraciado vamos a ver acá no ya sabe Ragnarok inclusive ya sabe del tercer command center entonces Ragnarok está súper enterado del gameplay de Maru gracias por el follow Draftker Draftker muchas gracias ahí por el follow y bienvenido al canal Faisbuka ¿cómo estás papá? bienvenido hermoso Faisbuka gracias por estar aquí en el stream estamos en un marcador complicado para el Terran pero no imposible 1 a 0 hasta el momento para mi ex compañero de Alpha X Ragnarok fíjense nada más ahí como sigue pegando estima hacia adelante directamente la reina oh si logró destruirlo el desgraciado y fíjense la producción de Maru poco a poco se empieza a alzar más tiene más poder de producción en estos momentos que lo que Ragnarok está teniendo por supuesto que Ragnarok pues ha tenido todo este tiempo libre como para seguir tirando el creep ahí a la mitad del mapa tres hatcheries completamente sanas pero ojo que ya empezaron los drops por parte de Maru uy ahí que miedo para atrás por completo del otro lado ya va llegando ahí con los ravages las cucarachas hay defensa absoluta por parte de Maru porque tiene un tanque en la parte de atrás tiene los supplies que también le están haciendo ahí una especie de barricada pero Ragnarok también sigue muy presente más allá de la mitad del mapa de hecho la tercera base la posiciona en la esquina aquí para que Ragnarok siga creyendo la mentira fíjense nada más y nada más los refuerzos de Maru por atrás le mete este ataque no me malentiendan le mete el ataque en otra cosa así es que señores ahí tranquilos 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 Maru peleando estoicamente arriba de la rampa y Ragnarok sigue creyendo una mentira sigue creyendo que está únicamente a dos bases cuando en realidad está a tres el gran Marudona así es el gran Marudona y ahora sí fíjense nada más Maru ahora posicionando su cuarta base pero insisto a pesar de que tiene Ragnarok varios espías con estos overlords fíjense acá inclusive tiene uno muy cerca no tiene campo de visión de acá no sabe de acá así es que Ragnarok sigue creyendo que Maru únicamente está a dos bases fosa de infestación ya también en camino y pues bueno en tecnologías Maru va arriba tiene tres tecnologías versus dos que tiene Ragnarok yo creo que aquí el punto de superación de Maru fue la velocidad en la que hizo sus command centers prácticamente al mismo tiempo en cómo defendió el perímetro y cómo logró posicionar sus tres bueno ya cuatro bases en realidad cuatro bases por eso les dije estaba en una situación complicada pero puede salir estamos hablando de Maru y Ragnarok a pesar de que sigue arriba en su play general 164-139 está empezando a perder mucho creep a diferentes frentes señores así que Ragnarok no se puede permitir el perder Hacheries vean nada más ahí llega en tiempo y forma Ragnarok para ahuyentar a estas médicas y ahora vienen Libertadores a toda esta composición biológica le va a añadir Libertadores señores qué mejor forma de poder ayudarle a esta composición terrestre con Libertadores y por supuesto con Tanques los Libertadores ya en este punto de juego cerca por completo al Zerg cerca en posicionamiento defensivo u ofensivo es indistinto así es que definitivamente Maru se la sabe de todas todas porque con la ayuda del 2-2 de Biológico con el posicionamiento de Tanques y el cerco que van a establecer los Libertadores pues con eso va a tener para poder ganar cualquier combate sin mencionar que si esto llegara a ser un super juego largo podríamos ver la balística avanzada la balística avanzada la mejora de los Libertadores así es que todavía más dolor para el CER lo que dice Cure no lo voy a mencionar pero pero me dio risa no no lo puedo mencionar señores porque si sería como muy grosero de mi parte uy adiós ahí al Libertador fueron 2 kills bueno al menos no fue una pérdida exponencial poco a poco empieza a cerrar espacios ahí el buen Ragnarok y fíjense nada más el creep de lo avanzado que iba ahora ya se le está retrayendo de una manera super super continua no señores ese Maru es de otro planeta y de hecho ya está trayendo ahí también la academia de fantasmitas si la está pasando mal Ragnarok ahora que todavía no hay Ghost imagínense cuando lleguen los Ghost y todavía más potencia de fuego con los tanques no la verdad es que no es ha de ser super mega frustrante esto vamos a ver las tecnologías siguen en tier 1 ambos pero la recurrencia de ataque de Maru ha sido sencillamente extraordinaria y fíjense esta base ya está pues ya prácticamente la va a tener a favor van a ser 5 bases funcionales de Maru como la sacó quien sabe pero ahí están ahí están las bases de Maru ya casi funcionales las 5 y en cuestión trabajadores Maru tiene más trabajadores maldita sea 88 84 entonces como estábamos mencionando al inicio del partido si Maru estaba como muy limitado estaba muy atrasado estaba a merced de la iniciativa de juego del Zerg pero en este caso pues ya se logró recuperar y yo creo que lo va a lamentar Ragnarok porque insisto cuando lleguen los fantasmas va a hacerle ver su suerte vamos a ver el valor del ejército nada más para los curiosos fíjense el valor del ejército de Maru en estos momentos es de 5300 y casi 3000 de gas en el caso de Ragnarok 5400 y 2300 de gas Vespeno eso es lo que vale el ejército hasta este momento y en recursos perdidos 3300 en el caso de Maru y 6518 en el caso de Ragnarok o sea más recursos perdidos evidentemente para el Zerg pienso nada más que sea lo que Dios quiera dice el jugador de color azul vamos a darle seguimiento pleno aquí a los Bailings vamos a ver ahí el split por parte de Maru ahí destruyendo y abduciendo a los tanques señores esta puede ser la oportunidad de Ragnarok poco a poco Maru se va debilitando buenísima por parte de Ragnarok solamente queda un tanque y un Ghost un humilde Ghost en este engagement Maru perdió por completo la superioridad la superioridad de de toda la la parte de de resistencia hasta que llegaron los Ghost oh por Dios oh por Dios ¿En qué cuáles son los mejores Terran manejando multidrops con médicas y tal? oh bueno evidentemente Bion Cure y Clem y bueno por supuesto Maru Maru no lo mencionamos porque se entiende que es del de la elite pero a mi punto de vista si a mí me preguntas para mí el favorito es Bion para mí o sea yo siento que Bion todavía tiene mucho mejor microgestión en cuestión de multidropeo y es un estilo que siempre hace Bion no importando contra quien se enfrente siempre el multidrop es garantía para el jugador Bion bueno después de Maru haber perdido el combate tan importante hace un par de minutos atrás vuelve a estar aquí presente señores ya con todos estos fantasmas a pie de guerra otra vez río interminable de Bailing damas y caballeros que sea lo que Dios quiera nuevamente nubes cegadoras persecución a todos los Ghost personal cloaking en tiempo y forma pero hasta ahí llegó nada más hasta ahí llegó nada más el buen Ragnarok 185 de supply general para el Zerg 153 para el Terran pero ojo esta base le está dando muchos recursos al Terran aquí Ragnarok obviamente lo sabe no esa parte de combate de Maru a pesar de que perdió el engagement sigue estando a pie de guerra y eso se debe a toda la parte de economía es decir los trabajadores lo están sustentando de una manera extraordinaria y digo por supuesto también las mulas para darle esa capacidad de remix casi casi instantánea entonces aunque la superioridad notable de ejército de Ragnarok salte a la vista se vea en cada combate no significa necesariamente que Maru esté muerto porque puede remixar de buena forma y los fantasmas le siguen ayudando de una manera exponencial de una manera súper brutal otra base para Ragnarok y otro combate suculento a dos frentes señores no es cegador y ver las masas hasta donde van los bailings hasta donde van los bailings señores y ahí la planetaria también resistiéndose resistiéndose de buena forma señores Maru tiene que emprender el contraataque porque es demasiado desgaste también por parte del ser es decir el ser que está aventando 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 oleadas a cambio de si un par de kills no voy a decir que se vaya limpio Maru pero pues igual no es una pérdida exponencial porque sigue estando arriba en trabajadores ahora si Ragnarok destruyera planetarias destruyera 20 trabajadores en cada oleada entonces si estaríamos hablando de algo muy grave para Maru pero en este caso Maru sigue resistiendo sigue haciendo presencia ahí con los Ghost y a cada segundo que va pasando va trayendo Marauders dos tanques más Hellbats Marines el tier 3 de tecnologías ¿cuál es la skin de Maru? creo que es la de Moebius entonces ya aventó ahí la 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 nuclear pumba papá Maru ahí cumpliendo con las expectativas de todos los presentes haciendo un juego magistral de resistencia es un juego de resistencia en realidad de Maru no está teniendo iniciativa de ofensiva es pura resistencia cae la nuclear y Ragnarok otra vez avienta absolutamente todo lo ideal para Ragnarok es tirar planetarias es tirar command center es tirar trabajadores ahí justamente tiene que levantar el command center sigue peleando y ahora sí le va a pegar a los trabajadores ahora sí Ragnarok ahí implementando daño fueron 9 9 kills nada más y no no es rentable todavía no es rentable digo 9 trabajadores es mejor a nada pero como ya habíamos mencionado está aventando y aventando y invirtiendo más que aventar unidades está invirtiendo 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 a cambio de solamente 9 trabajadores y Maru sigue llegando fortalecido cada vez más con marines marauders fantasmas y por supuesto las tecnologías que ya están pues prácticamente a tope en cuestión biológico en el 3-3 en el cuestión mecánico tiene el tier 2 tiene el más 1 también de de coraza así es que Ragnarok tiene que tarjetear a otro lado porque si no va a ser desgaste cada oleada que haga tirador claro en las zonas de tirador disculpen eso con las skins no me meto mucho realmente nunca fui muy fan de tener skins dentro del juego ahí está bien ahí tiró la planetaria y probablemente más trabajadores ahí el camaramen nos quitó pero yo lo vuelvo a poner llegaron los fantasmas a resistirse llegaron los fantasmas a resistirse 80 de trabajadores para Ragnarok 79 para Maru así es que no hay una diferencia notable los dos están prácticamente iguales un partido de 18 minutos señores y seguimos viviendo con mucha intensidad este juego esta hatchery definitivamente dejó de existir son dos hatcheries muertas dos hatcheries caídas ahí a favor del Terran volvemos a ver ahí posicionamiento notable por parte de Maru y ahora sí se viene el contraataque ahora ya todo el principio ofensivo de juego del ser ha terminado ahora va a empezar la ofensiva directa y constante por parte del Terran ya que los dos libertadores están ahí bien posicionados piensa nada más como sigue llegando Ragnarok no contaba con la astucia de Maru piensa nada más ahí el split de los Ghost vamos a ver que los Bennings casi alcanzan a los fantasmas sin embargo el split maravilloso por parte de los Ghost siguen dando mucho de que hablar chicos y chicas ahí desde la retaguardia maravilloso Maru tomando el primer punto a su favor increíble increíble por parte de Maru estaba atrás la mayor parte del juego estaba siendo hostigado oleadas interminables por parte del Zerg y sin embargo logra resistirse y ganar el primer punto por eso les dije no se sorprendan si Maru gana esto le costó obviamente le costó millones de oleadas del Zerg pero es lo que estábamos hablando el Zerg estaba aventando oleada tras oleada tras oleada tras oleada tras oleada y eso significaba mucho poder de inversión a cambio de un par de marines quizá un fantasma aterran de color rojo representando al escuadra de on-site gaming con un juego glorioso de empate él es Maru son las 8 de la mañana con 10 minutitos y esto se prendió por completo hey muchas gracias por el follow bienvenido a la zona de combate a todos los que están aquí en el stream no olviden darle follow para que la plataforma les avise cuando estemos completamente en vivo el día de mañana el día de mañana también va a ser glorioso vamos a comenzar Bion en contra de Clem posteriormente nos vamos a ir a ver a Cure en contra de Max Pax después vamos a pasar al Overracket donde vamos a ver a Dark en contra de Serral si señores Serral en el bracket de abajo y después iríamos a ver la última serie Hero en contra de signo de interrogación todavía Maru o Ragnarok y si una de las cosas que también notamos en el mapa pasado fue la velocidad de creación por parte de Maru obviamente todas sus tecnologías el split la protección sobre todo a las unidades de mano de obra es decir los trabajadores los command centers las planetarias y también Ragnarok de alguna manera estuvo obstaculizado mucho tiempo porque mientras atacaba Maru contraatacaba pero le derretía a Creep entonces de alguna manera el alcance y la rapidez de contraataque de Ragnarok se veía pues afectada al no tener toda esa destreza o todo ese desliz rápido hacia el otro lado para atacar a Maru porque se le acababan las opciones y de hecho llegó un momento en que Ragnarok tenía que atacar fuera afuera del Creep y adentro con un número limitado de unidades entonces estamos hablando de que Ragnarok estuvo limitado también en esa parte en donde pues obviamente los Zergs no tienen la misma versatilidad atacando dentro o fuera del Creep entonces definitivamente esos también fueron factores que poco a poco se le fueron cayendo y Maru pues abusando ahí de sus unidades la sustentabilidad de los Marauders los Marines los Ghost los Hellwats y la rapidez y ya cuando llegaron los Libertadores pues las cosas como ya les había mencionado ya cuando el Terran llega a ese punto de Libertadores es muy pero muy difícil el poder pelearla sobre todo por la zona de liberación y pudo haber sido peor me ha tocado ver partidos peores para el Zerg cuando ya el Libertador tiene la mejora la balística avanzada no olvídense es todavía una pesadilla más y más y más peor más grave así es que definitivamente creo que le fue bien a Ragnarok en esa forma de perder Leynad ¿cómo estás bro? saludos muy buenos días más peor menos peor como decimos aquí en México vamos a ver cuál va a ser el principio de juego acá fíjense las tres estructuras pegaditas hermano siento que se nos va a ir un juego súper agresivo por parte de Maru porque Maru en este mapa lo juega de una manera extraordinaria si no pregúntenle a Dark no sé señores creo creo tengo la ligera impresión de que este va a ser un juego de 15 minutos a lo mucho ¿a ustedes qué creen? ¿creen que aquí Ragnarok nos pueda dar la sorpresa? porque también se vale ¿no? o sea igual también se valdría que Ragnarok nos diera la sorpresa y que eliminara a Maru la verdad es que yo lo veo poco probable pero podría pasar también podría pasar hoy hoy ya están eliminados tres Erx está eliminado Lambo está eliminado Solar y está eliminado Reynor 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 también quedó eliminado señores ahí para los que van llegando ahí decimos un poquito de cómo ha ido el día tenemos ya Spira en producción lo cual es algo muy bueno Ragnarok suele jugar muy muy bien con esa composición Seren Veiling Muta de hecho es una de las mejores estrategias que pudo haber hecho si no mal recuerdo en la KSL donde jugó hace un par de días en contra de Maru esa composición sacó de quicio por completo a Maru y también en otros eventos que me ha tocado ver pero definitivamente creo que esto puede ser una muy buena primicia de juego para el Ser si es que se quiere mantener aquí vivito y coleando porque de otra forma si Maru logra ganar esto de una manera sólida para mí que el siguiente mapa sería pan comido para Maru porque la moral de Ragnarok bajaría porque ¿en qué me estoy basando en esto? en los dos juegos de este 2023 que llevan con el marcador desastroso de Ragnarok en el primer enfrentamiento 3 a 0 y en el segundo que fue hace un par de días que fue 3 a 1 en la liga coreana de Starcraft entonces imagínate te meten el punto aquí 2 a 1 y vas a otro mapa en donde sabes que Maru ya se está despertando de buena forma la verdad es que la moral si bajaría por completo y eso una vez nos los dijo ¿quién nos los dijo en Alfa X? no recuerdo bien si fue Classic si fue Classic o Zone pero que normalmente cuando estás contra Maru y Maru te tiene dos puntos abajo es muy raro que los jugadores no se desanimen digo ¿quién mejor que nos los pueda decir Classic o Zone que fueron jugadores de código S entonces yo le creo yo le creo por completo entonces por eso me baso mucho en esos comentarios ay 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 Serling Baelin perfecto ahí por parte de Ragnarok ahí el Steam de los Marinos los Helions haciendo un trabajo extraordinario señores extraordinario borrando absolutamente todo lo que había en tierra esto es GG señores ya no veo como Ragnarok se pueda defender de esto ahora ya con Hellbats increíble era la resistencia de Maru se dieron cuenta como los Helions abrazaron todo lo que había en tierra y los Marines dieron el golpe de gracia a las mutas alejándolas así es que señores se nos viene la posible última resistencia de Ragnarok siguen llegando refuerzos por parte de Maru damas y caballeros va pegando por aquí por allá las reinas ya en números rojos las mutas ahí encargándose de todos los Marines pero sigue perdiendo unidades el jugador Ragnarok 80 de supply general a 75 y recuerden que Maru sigue produciendo más Marines y minas también no señores va al corazón de los trabajadores fueron 3 Ragnar eliminado me lo perdí obligado a verlo por la replay así es bro Ragnar quedó eliminado por Dark Dios que movimiento tan agresivo de Maru hermoso sencillamente hermoso aquí finalmente Ragnarok logró resistirse pero Maru se sigue rearmando señores ahí están las minas logró destruir una vamos a ver el recuento de daños 3 trabajadores 67 Zerlings 2 Overlords 8 Mutas y 2 Reinas dice ¿en qué es cierto que vas a invitar las tortas de Chilaquiles terminando la transmisión claro y los tamales si quieren también señores eso va a ser el domingo el día de las finales para los que son de México los tamales de dulce son extraordinarios de hecho una de mis comidas favoritas por la mañana son los tamales de dulce y los tamales de chilaquiles y los tamales de chilaquiles y fíjense no pasa ni 3 minutos cuando Maru otra vez está en el ruedo sigue teniendo la ofensiva por excelencia o sea este juego es 100% ofensivo en relación a los mapas anteriores no me digas que le van a denegar la cuarta señores Ragnarok ¿dónde te sentaste hermano? y no la cancela para colmo de mal ni siquiera la cancela nuestro amiguito Ragnarok no hay Bailings bueno van a nacer muertos o ni siquiera van a nacer ni siquiera nacieron esos Bailings así es que señores solamente hay como 4 y vean nada más como están regadas las minas señores pumba la primera la segunda la tercera vamos a ver que las mutas es el mejor amigo de Ragnarok en estos momentos que le está dando tiempo de supervivencia mientras que Maru sigue gozando de sus 3 bases hasta el momento intocables y aparte produciendo la 4 bomba ahí logró pegarle esta mina dice Enki eres uno de los mejores caster en español esperemos que sigas casteando porque ya no hay Pobla Jim, Horus Demons Up nos abandonaron pues es que ya cada quien toma su camino yo igual pues me sigue gustando el juego me sigo buscando tiempos para castear esto que es mi juego favorito de toda mi vida ay 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 ese Maru siendo un desgraciado siendo un loquillo pero viene la persecución de las mutas y lo está trayendo seguramente donde hay más mulas digo donde hay más minas lógicamente extraordinario el movimiento sin embargo Ragnarok sigue en pie de guerra 129 de su play general a 117 siguen explotando por aquí por allá Ragnarok no se quiere ir del torneo Ragnarok no se quiere ir del torneo sin mostrar su mejor Starcraft posible recuerden que ellos se enfrentaron en las finales de GSL del año pasado temporada 3 en donde bueno definitivamente Maru le puso una madriza al pobre Ragnarok pero bueno al menos Ragnarok llegó llegó a las finales de GSL cosa que nunca había hecho otra vez el invaling muta la composición de la vieja escuela las minas siguen haciendo explosionando por allá me invento una palabra esa palabra no existe pero bueno ustedes entienden siguen haciendo explosiones ricolinas ahí en la en la rampa y Maru sigue predominando aquí en la parte de la derecha del mapa siguen explosionando güeyes o sea esa palabra no existe pero me la saqué de la manga y no suena tan mal siguen explosionando así que señores de hoy en adelante voy a decir eso siguen explosionando por ahí todos los bailings vamos a ver ahí las minas no se logran posicionar muy buena emboscada por parte de Ragnarok sin embargo van a seguir explosionando por aquí todos estos bailings Maru sencillamente se le está viendo negras pero logra tirar la hatchery que está aquí 122 de supply general a 119 y va llegando a la plataforma principal la producción de Maru sigue siendo continua ahora le va a añadir tours por la presencia tan molesta de mutas Maru logra identificar que no hay una base escondida hasta acá en la parte de arriba así es que todo ok ahí por parte del terran gracias por el follow bienvenidos a todos y a todas las que están aquí en esta mañana gloriosa Starcraft Lord recuerden que es el segundo día de playoffs del Masters Coliseum este torneo chino oh que es como un mundial para todos nosotros este es digamos un Intellectual Masters versión chino versión china obviamente no no hay ni comparación pero hagan de cuenta que sí vamos a ver las mejoras de Maru está en el más dos de ataque uno de armadura combat shield de steampack y pues bueno otra vez aquí ya le gustó a Maru estar llegando llegando y llegando y no frenando ataque y se las va a ver peor se las va a ver peor aquí Ragnarok cuando ya empiecen a llegar los tours que de hecho ya hay dos en el campo de juego vamos a ver la distribución de Maru extraordinaria a ver nada más los bailings explosionando por aquí por allá el primer tour ahí subiendo y bajando de la médica maldita sea con Maru GG well played 2 a 1 el marcador estamos a match point no ese Maru increíble 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 la micro gestión el posicionamiento de las minas sí tuvo ahí un par de problemitas la verdad es que no fue easy para Maru pero vaya el partido ya estaba decantado con la frecuencia de ataques que hacía y en la parte inferior izquierda Terran de color rojo representando la escuadra de on-site gaming y a match point él es Maru bueno pues así las cosas señores llevamos 3 horas con 20 minutos de transmisión estamos ya en el en el posible último mapa a menos de que Ragnarok diga lo contrario ustedes que piensan nos vamos al quinto mapa o todo se acaba aquí mi predicción era 3 a 0 a favor de Maru y sin embargo pues ya me la pelé ya no va a ser así ya Ragnarok logró destruir mi predicción pero bueno aún así sigo pensando que Maru va a ir a visitar a Hero el día de mañana así es Robinator sí señores ya como último favor señores no olviden darle follow al canal no olviden darle follow al canal porque mañana vamos a traer todavía más StarCraft 2 brutal el día de mañana jueves el sábado y el domingo todavía tenemos otros 3 días llenos de full StarCraft 2 y todavía se va a ir poniendo mejor porque ya vamos a ir llegando a las finales del Upper Bracket y por supuesto a la gran final que se va a celebrar el día domingo nada más que a diferencia de estos bloques que estamos viendo que es al mejor de 5 la gran final va a ser al mejor de 20 así es señores la final va a ser al mejor de 20 ¿cómo lo ven? algo nuevo en la escena ¿no creen? ok estamos estamos viendo la salida típica de Reaper ahí por parte de Maru para venir a hacer presión hacerle la vida imposible ahí a todos sus trabajadores no no es cierto la final va a ser el mejor de 7 los quería trolear no señores aquí Ragnarok empieza de una manera súper incómoda es decir que la tercera base no logra estar de manera eficiente y tranquila gran parte del tiempo entonces Maru con los primeros empujes va a acabar por completo con Ragnarok ¿cómo estás mi estimado Salda? bienvenido al canal Samael Sosa también muy buenos días In Limbo mejor de 20 que locura fue broma señores fue broma ya saben cómo soy ya saben cómo soy de chistosito de payasito no señores es broma eso eso no eso no va a ser va a ser mejor de 7 convencional y listo todos cayeron perdonen señores ya saben cómo me pongo a veces no es mi intención pero bueno si es mi intención pero no sé señores ya quería reírme un poquito este no señores no la gran final va a ser al mejor de 7 como es en cualquier torneo convencional y pues bueno eso va a ser el domingo se nos viene roach warren por parte de ragnarok y juego de 3 bases así es que bueno al menos los reapers no le hicieron la vida imposible aquí a nuestro amiguito ragnarok aunque tampoco es garantía porque aquí está súper fortificado el buen maru ya con una buena cantidad de marines exponiendo ahí el tecnolab pero justamente hay al menos 5 marines listos para responder en que es todo un rey lo siento hermanos lo siento lo siento esa risa maliciosa si yo también como que me quedé pensando esa risa no es mía si me pasé me sentí todo un personaje malvado pero no ya otra vez volvemos a link a link y buena onda pero señores son chistes inocentes o sea tampoco me estoy burlando de ustedes no les estoy faltando al respeto simplemente les estoy diciendo una mentira bueno está bien continuamos con el partido vamos a ver el valor del ejército 1650 en el caso de ragnarok y 1000 por parte de maru y los 3 reapers lograron salvarse después de todo esos reapers señores esos reapers van a poner a bailar ahí la zamba al pobre ragnarok en lo que maru se fortifica y fíjense estamos hablando de dos bases hasta el momento imagínense cuando está la tercera command center tal cual como en el mapa anterior se acuerdan en los mapas anteriores no en el anterior en el dragon scales sino en humanidad se acuerdan en humanidad ahí es donde maru a pesar de estar atrás en relación a composición de command centers logró maxearse de una manera impresionante y ganar el juego así que imagínense aquí también como sigue peleando maru hasta que posicione su tercer command center se logra potenciar todavía más y contraataque for the win desde aquí ya ragnarok sabe que tiene que hostigar al 100% a maru de otra forma si llegamos a mid game o a led game maru va a tomar por completo las riendas de las iniciativas ofensivas sigue pegando por todos los lados posibles ahí dejando un fire literal el tecnolab ragnarok sigue aventando unidades tras unidades tras unidades lo que me gusta de ragnarok es que tiene buen posicionamiento de overlords como se darán cuenta en todo el mapa así que digamos maru podría ser un libro abierto pero eso poco le importa a maru porque sabe perfectamente que uy mató hasta el último ravager increíble por parte del terran y va a perder el tecnolab si que lo pierde dice te perdono porque eres el príncipe anunaki dice madmax ah gracias que lindo de tu parte madmax que lindo eh que bárbaro gracias caíste en mi mentira mister komori lo siento si para todos los que son suscriptores el día de hoy voy a subir estas replays allá a la carpeta búsquenlo como playoffs playoffs le voy a poner día 1 que es donde comenzamos el día de ayer justamente día 2 y así entonces ustedes busquen la carpeta donde llega masters collisium van a ver una subcarpeta que dice fase de grupos ahí van a encontrar los 4 grupos todas las partidas ya subidas todas enteritas y van a ver otra carpeta que dice playoffs entonces ahí denle doble click van a ver el día 1 donde jugó cerral o sea todo lo que vivimos el día de ayer y el día 2 que es el día de hoy no esto no es dreamhack señores esto no es dreamhack esto es el masters collisium que si tiene a los mismos jugadores de dreamhack pero no es dreamhack no es presencial cada quien está en su casita muchos jugadores buenos ya han quedado eliminados como por ejemplo reynor el día de hoy se murió en contra de dark fue una partida que no se pudo haber sido mucho mejor se que ese partido pudo haber sido mucho mejor sobre todo si reynor hubiera jugado enteramente ser pero bueno cosas que pasan cosas que pasan vamos directamente aquí a la ofensiva de maru ya identificó que hay bastante bailing señores está infestado de bailing y lo que le falta así es que por algo sigue haciendo ahí mucha mina y probablemente vaya a llegar a amasiar todavía más y más marines hasta el tier 3-3 en compañía de las minas o sea esto va a ser la mejor resolución que pueda llegar a tener maru marines con la velocidad de split los marauders para absorber daño y las minas para desgraciar a toda la composición ser invailing dice buen enki una consulta en la carpeta está la de reynor en contra de clem si búscalo en la fase de grupos o busca la carpeta que diga group stage en inglés y ellos jugaron en el grupo b entonces te metes masters collisium pones fase de grupos luego seleccionas la carpeta b y es la carpeta 15 reynor en contra de clem ahí está todo señores todo lo del bracket ahí está en las repeticiones que buena resistencia otra vez que buena resistencia otra vez por parte de maru y de hecho maru ya está jugando tres bases funcionales una cuarta completamente en desarrollo bueno de hecho la cuarta ya es planetaria esta de acá es que fíjense ragnar a pesar de que tiene ahí las intenciones de composición bastante buenas bastante recurrentes no ha podido salir de su zona al contrario también está perdiendo creep reynor no jugó con serg no reynor jugó con protos las dos primeras partidas y ya cuando quiso jugar en serio con serg solamente ganó un partido y el otro lo perdió por ende quedó descalificado por eso digo si reynor hubiera jugado bien con su serg de manera seria desde el primer partido a lo mejor el resultado hubiera sido diferente o al menos la serie hubiera sido más intensa y menos troll a mi punto de vista pero bueno quien soy yo para juzgar ojo ahí ojo ahí las minas papá las minas que buena recepción la acaba de dar ahí el buen ragnarok pudo haber sido peor se dio cuenta de todo este hecho ragnarok y por eso alejó a la gran mayoría de serlings de hydras y todo lo que tenía porque imagínense de haber tenido todo eso junto dos impactos de mina y le hubiera desaparecido absolutamente todo y bueno también una de las ventajas que acabamos de ver es de que maru obligó a que cancelar esa hatchery así es que maru sigue llevando todo el principio de juego ofensivo vamos a ver las minas esto ganó el partido señores esta detonación de minas ganó el partido en su totalidad oh dios que dolor para ragnarok oh santo dios 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 santo no eso me dolió hasta en el alma y lo que no y lo que sigue no esto ya GG no va a poder hacer nada al respecto ahí las minas van a seguir respondiendo ya basta Freezer ya déjalo que no ves que ya está murido que no ves que ya está muerto el creep se le acabó hermano literal el creep no tiene creep aquí en la derecha dios no ese maru siendo un loquillo un loquillo ahí con las minas oh dios bueno ya pasó ya pasó maru de todas maneras sigue predominando aquí en la parte derecha del mapa sin mencionar que en tecnologías está en el 2 de ataque 1 de armadura y ragnarok está en el tier 2 las minas siguen ahí haciendo un daño terrible señores un daño terrible puro serling bailing hydra no creo que puedan combatir contra maru que está llegando a multifrentes gracias a todos los que están llegando y dando follow señores estamos en vivo aquí completamente con ragnarok y maru así es que esto está por acabarse señores esto está por acabarse lamentablemente para ragnarok se va a repetir el marcador de liga coreana de starcraft 2 del sábado pasado donde ragnarok solo pudo meterle un punto a maru y maru aquí super volado no solamente en supply general 177-134 sino también en trabajadores 86-64 ya se viene la balística avanzada de los libertadores como les estaba mencionando así es que ragnarok señores señoritas va a morir con dolor tristemente no te preocupes spawn muchas gracias por tu follow ya si te quieres suscribir el día que puedas es más que bienvenido y si no te suscribes tampoco pasa nada yo amo venir a castear eventos pros de starcraft 2 desde hace años atrás de verdad hay días que estoy más cansado que otros pero ahorita ya estoy al 100% despierto así es que con todo el gusto del mundo fíjense nada más señores la millonada de bailings maru ahí bailando la salsa con el buen ragnarok igual ragnarok está tratando de mostrar su mejor starcraft 2 ahora pero lamentablemente pues ya tiene casi los dos pies afuera del torneo así es que señores si se muere ragnarok 4 serks se murieron el día de hoy lambo reynor solar y probablemente ragnarok bueno probablemente o entre comillas lo más seguro ragnarok después de toda esta crueldad de maru fíjense lo está trayendo a la zona donde están las minas señores esto no es de dios esto definitivamente no es de dios 7 kills maru ya siendo cínico maru ya siendo cínico con todo esto señores pero bueno el partido prosigue otra mina que le va a que le va a colocar otras 3 que vienen acá y bueno ya los libertadores ahí señores ya o sea prácticamente la cereza en el pastel no que solo transmitirás 4 bloquecitos es el 5 no este es el cuarto son 4 bloques por día dios no aquí maru ya esto es el gg el gg es inminente gg well played maru masacrando por completo a ragnarok gg well played 3 a 1 el marcador y pues bueno señores se acabó se acabó ese ragnarok está pintado ni sin muta exactamente es que ragnarok aunque tenga cámara o no es lo mismo pero bueno ahí está la tabla la tabla de lo que fue el día de hoy seguramente en un par de segunditos más nos van a actualizar el bracket ahí está bracket actualizado señores el día de mañana el día de mañana clem beyond mexpax cure y en el over bracket vamos a ver cerral en contra de dark y hero en contra de maru eso es lo del día de mañana cuatro bloques para el día de mañana jueves viernes no hay transmisión hasta el sábado pues y y Gracias por ver el video.